SER, PODCAST En la cadena SER El Larguero Con Manu Carreño Buenas noches, bienvenidos al Larguero de la cadena SER Acaba de terminar la ida de la primera semifinal de la Copa del Rey de Fútbol Y acaba de terminar el carroso hace un ratito Así que todavía protagonistas en el estadio, en el Sadar Está por ahí Diego González con uno de los protagonistas Hola Diego, muy buenas Hola Manu, ¿qué tal? Buenas noches Sí, aquí estamos en el Sadar, en la puerta del autobús Ahora mismo a punto de volver la expedición rojiblanca a Bilbao con ese 1-0 Dani García ha sido uno de los que han sufrido la presión del Sadar Hola, ¿qué tal Dani? Buenas noches Hola, buenas noches Volvías al once titular Bueno, acaba de decir Valverde en sala de prensa Que favorito es el que va ganando la eliminatoria Y favorito ahora mismo Osasuna Pero, ¿qué resumen haces del partido de ese 1-0? De ese gol de Osasuna que de momento les pone en ventaja Un partido igualado Ellos han encontrado el gol Y nosotros no hemos estado lo fluido que queríamos en ataque Se ha visto un buen ambiente, un buen partido Y bueno, la verdad que es bonito jugar este tipo de partidos Y el de vuelta lo será más bonito todavía con nuestra afición Un resultado que no sé si hace justicia para ti o no a lo que ha sido el partido Creo que ha sido un resultado excesivo para lo que se ha visto en el partido Creo que era más un partido de 0-0 Pero bueno, ha sido una buena jugada de hace Y ellos han conseguido ponerse por tenente Simplemente acabamos ya Se tienen que marchar ya, Dani El equipo no sé si ha dado la medida o no de lo que queríais en este partido Porque le sigue faltando gol Hombre, está claro que no hemos hecho el partido que queríamos Queríamos estar mucho mejor en ataque Y llevarnos un resultado bueno para Bilbao No ha podido ser Y dentro de lo malo es un resultado corto Y en el partido de vuelta se verá un partido bonito E intentaremos darle la vuelta Gracias, Dani Bueno, pues le dejamos a Dani Que nada, Manu, está siendo atraco Ya te digo, a puerta del autobús Pues nada, se marcha el autobús corriendo para Bilbao La vuelta será el 4 de abril a las 10 de la noche en San Mames Es decir, falta un mes para el partido de vuelta Primeras palabras de los perdedores Está también por ahí Javier Laguidain con los vencedores Bueno, con uno de ellos en este partido de ida Hola, Laki, ¿con quién estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Manu Pues estamos con Quique Barja Que entraba en la segunda parte Cuando el equipo ya iba ganando por 1-0 Después de ese gol de Abde Para adelantar a Osoción en la eliminatoria Y ya te está escuchando, Manu Primero, Quique Supongo que contentos con este 1-0 Hola, buenas noches Sí, muy, muy contentos Yo creo que era el partido que queríamos Queríamos irnos con ventaja de nuestro campo Y bueno, así ha sido Pero bueno, todavía queda una vuelta Que seguro que va a ser apasionante Hola, Quique Buenas noches Hola, buenas noches Enhorabuena, hombre Muchas gracias Como estaba el Sadar, ¿eh? Es que no había ni una butaca libre Sí, yo creo que hoy necesitábamos de la afición Y ha respondido Siempre responde, ¿no? Bueno, yo creo que los que... Bueno, nosotros que jugamos aquí todos los días Estamos acostumbrados a este tipo de ambiente Pero es verdad que hoy han dado un pasito más Y yo creo que nos han empujado cuando más necesitábamos Al final del partido que igual estábamos sufriendo un poquito Yo creo que nos estaban dando ese aliento que nos faltaba Y vamos, esta victoria es para ellos Han sufrido mucho estos años Y bueno, yo creo que se merecen un partido así Y ojalá les podamos llevar a una final La dinámica del equipo es muy buena, la verdad Estáis en un momento fantástico Los jugadores de banquillo casi mejoran a los que están en el campo Habéis tenido un inicio de segunda parte muy bueno Partido muy físico Pero la vuelta es dentro de un mes Las cosas son como son y no se pueden cambiar Pero preferiríais que fuese antes Que no fuese dentro de un mes el partido de vuelta Por cómo estáis ahora Bueno, yo creo que nosotros nos adaptamos Es lo que hay Y es así, ¿no? Es verdad que ahora veníamos en una dinámica buena Pero bueno El fútbol es muy caprichoso Puedes llegar mal y pasar la eliminatoria O bien y eliminarte Es que es tan caprichoso este deporte Y nunca sabes lo que puede pasar Que bueno, las cosas son así Ahora tenemos un mes pues para centrarnos en la liga Intentar conseguir esos 40 puntos Y a partir de ahí pues a soñar O sea que seguís pensando en la permanencia, ¿no? El discurso oficial es ese, ¿no? Digamos Bueno, el oficial no sé El mío sí Yo llevo muchos años aquí en Osasuna Sé la realidad que vivimos Somos yo creo que un equipo humilde Que nuestro objetivo siempre tiene que ser la permanencia Pues porque así Así lo hemos demostrado a lo largo de la historia Y ojalá podamos luego soñar por algo más Intentar pelear por algo más Y evidentemente lo vamos a intentar, ¿no? Pero yo me gusta tener los pies en el suelo Y una vez conseguido el objetivo Pues ser ambiciosos y a por más Te mando un abrazo, Quique Enhorabuena Muchas gracias Porque falta el partido de vuelta todavía Está por aquí Dani Garrido Hola, Dani, muy buenas ¿Qué tal, Manu? Muy buenas Y también Iturralde González Hola, ¿y tú? Hola, buenas noches Y está por ahí Íñigo Marquine Que ha estado narrando el partido en Carrusel Hola, Marquinez Hola, muy buenas a todos Pues 1-0 Y bueno, lo hemos estado viendo Se hemos estado oyendo Si ha habido un equipo que ha hecho algo más de méritos Ha sido el equipo Navarro El Aldetín no ha tenido su gran noche Para mí es justo, no es de empate Es justo porque al final es verdad que Osasuna Ha tenido una muy clara Es una acción puntual de calidad Lo ha hecho muy en Abde Y por tanto el gol es merecido Y me parece que el Atleti Que digamos que más allá del mal juego Ha racaneado con ese 1-0 Pensando que era una buena opción Y ha apretado muy al final, ¿no? Y yo, antes comentábamos con Iturralde y con Marquinez Que veo Es verdad que el Atleti tiene mucha capacidad de San Mamés Partido de Copa, su torneo La ilusión, la gente y tal Y que tiene un mes para mejorar también Pero tiene que mejorar el juego Es decir, no va a ser solo una cuestión de Echarle bemoles y no sé qué Y la catedral y tal No, Osasuna está en un momento que es mejor Viene de un 0-0 precisamente contra Osasuna En un partido que debió ganar Pero que tampoco llegó al gol Y tiene un problema con el gol Igual de repente le brota Pero quiere decir que Osasuna Sin estar excelso Ha controlado bien el partido Sí, sí No ha permitido que le cayeran oportunidades de gol A mí me parece que el 1-0 es justo A tener de lo visto Una oportunidad o un gol Es que te digo una cosa Marquinez y tú Entre Kike, entre Budimir Entre Chimi Ávila O sea, ahora mismo tiene más pólvora Y más pegada el Osasuna Que el Atleti y Bilbao El propio Abde El propio Abde Que es el que ha abarcado el gol Marquinez Sí, y el Atleti tiene pólvora Pero Mojada, mojada El domingo pasado Que la que no tiene mojada Es para meterla en la propia puerta ¿No? Que es lo del domingo pasado De todas formas Si es verdad Que Osasuna ha puesto un poco más Pero ha decidido Una acción individual Es la única Que ha tenido Osasuna Ha tenido una clarísima El Atleti Pero claro Abde ha estado certero Y Gurú Gurucita la verdad Es que el Chal No ha estado atinado En una muy clara Nadie dijo Que esto iba a ser fácil Ni que se iba a solucionar Para un lado o para otro En el partido de ida Y yo creo que nos espera Un partidazo en San Amés Dentro de un mes Esa es la pena ¿No? Que sea dentro de un mes Aunque ha dicho el chingurrí Que a él le viene bien Porque tratará de recuperar A los jugadores que están tocados Y que ahora el equipo No está como muy Con mucha chispa ¿No? Espérate que sea por ahí Laki con otro protagonista De Osasuna Laki Sí Supongo que te acordarás de él Porque hace tres años Estuvimos en el salón De su casa Una vez en el ardero Antes de que el calvario De las lesiones Empezara Pues a privarle De dos temporadas Pero ha vuelto Y de qué manera Así que Manu Te escucha ya Ezequiel El Chimi Ávila Como bien sabes Hola Chimi Buenas noches Hola Manu ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Joder Te has recuperado Y te has recuperado bien Desde la última vez Bueno Mucho esfuerzo Mucho sacrificio Mucho trabajo Recuperar dos rodillas Ya saben que no es fácil Pero bueno Con el cariño de la gente Y el ayudo de la familia Lo sacamos adelante Qué partido tan intenso Qué físico Con pocas ocasiones Claras de gol Pero como se nota Que es una semifinal Copera Sí Bueno La verdad que Estos partidos Son bonitos de jugarlo Recién le dije A varios compañeros De ustedes Que nosotros Nos enseñan Respeto El sacrificio Todo No subestimamos a nadie Nosotros Hacemos otro trabajo Y bueno El final del partido Dirá Que gane el mejor ¿No? Habéis aguantado bien Ya con todo Por el empate ¿No? Sí Sí Bueno Yo siempre digo Si no sufrimos No somos Asuna Estamos siempre Acostumbrados a sufrir Pero bueno La verdad que tenemos A Abde Que está con el pie izquierdo Los centrales están muy bien El equipo está muy bien No hay enojo en el plantel El que le toca Quedarse en el banquillo Entra de la mejor manera Como me tocó a mí El otro día Así que bueno Contento todo El equipo Oye Decíamos lo de La vuelta dentro de un mes ¿Crees que eso le favorece Más al Atleti que a vosotros? Que estábamos escuchando También lo que decían Los entrenadores No bueno Bueno Nosotros Haremos lo que hacemos siempre Usar las herramientas Y los fundamentos Que nos da El míster nuestro Para poder llegar Concentrado Llegar bien Y bueno Acá un mes puede pasar de todo Oye La vuelta en San Mamés Y el 1-0 ¿Suficiente Para meterse en la final? No No Ya te digo No subestimamos al rival Vamos a ir con nuestro pensamiento Con nuestro Trabajo hecho Que nos da el míster Y como te digo Hasta que no termina El partido El pitido final No sabemos nada Entonces hay que Ir tranquilo No hay que ir relajado Porque vamos uno arriba Así que Hay que ir como que vamos El 0-0 ¿No? Oye Adentro de poco Hay lista de convocados De Luis de la Fuente Nuevo seleccionador ¿Cómo lo ves? Tú siempre has estado ahí Preparado para lo que pase ¿No? Para lo que pueda pasar Bueno Soy una persona que Como te digo Soy paciente Trabajo Para lo que me toque Y bueno Bienvenido sea Tanto de una selección O de otra Entonces Yo estoy tranquilo En ese momento ¿Pero cuál prefieres Que te llame? Cualquiera de dos Pero que sea rápido Si no el corazón Se me revienta Que sea rápido ¿No? Te da igual Que sea una que otra Pero si te dan a elegir Opción uno es Argentina Opción dos es España No, 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 no No pongo No pongo a enfrentar Entre madre e hija Dejo que discutan ellas Bueno, bueno Chimi Ávila De Rosario Algo se te pegó de Messi ¿No? Algo se te debió pegar Por haber nacido allí ¿No? Sí, bueno A ver No sé No sé Porque de Messi Nadie se puede pegar nada Es el distinto Es el de otro planeta Así que Ojalá Aunque sea una pestaña O un estornudo Me llegue a mí ¿No? Bueno, bueno Un abrazo para Chimi Ávila Un abrazo y cuídate Suerte para la vuelta Agur Hasta luego Hasta luego Chimi Ávila Que está ahí pendiente De que le llame Pues un poco como Le normal Que luego hablaremos de ello Por cierto Si le llama Argentina Fenomenal Y si le llama España También Dani Pues nada Activar aquí nacionalizaciones Y ya está Y ya está ¿No? Curro de Chimi es tremendo Como bien dices Se ha recuperado dos lesiones Que son muy Muy importantes Y es un complemento De ataque muy bueno Para el delantero Que decía Poner Budimir Es verdad que no tiene el año Y ha marcado tres Pero bueno Tiene otras posibilidades Con Kika García Es un jugador muy importante Para Osasuna Están por ahí Aitor Larrazabal Y Axel Torres Hola Aitor Y hola Axel Muy buenas a los dos Hola muy buenas ¿Quién le ha faltado A todo el de ti Aitor? Bueno pues le ha faltado Bastante ¿No? Yo creo que Ha sido un partido Muy práctico Por parte de Osasuna Y al Atleti Pues le ha faltado Juego Le ha faltado Profundidad Y le ha faltado Remate ¿No? Un poco Un poco de todo También Merced un poco Al A la gran presión Que ha hecho Osasuna En muchos minutos Del partido Un esfuerzo físico Brutal Y Y bueno La claridad Esa que durante Fases De la liga Han tenido Los jugadores Del Atleti Pues hoy No la han tenido Y yo creo que Al final Bueno El resultado Puede ser justo Es cierto Que Osasuna Solo ha tenido esa Pero la ha materializado Y bueno La justicia La injusticia En el fútbol Pues es muy efímera ¿No? Y hoy Osasuna Creo Que ha hecho Quizás un poco más Ha hecho el gol Y eso es lo importante Espérate que tenemos A otro protagonista En el micrófono De Laki Dain Que están pasando por ahí Después de este 1-0 Hola Laki ¿Con quién estás ahora? Tú pide Y se te dará Por favor Si puedes el once titular De un 1-1 Lateral derecho Centrales Medio centro Por eso Empezamos directamente De la portería ahora Estamos con Sergio Herrera Sergio Bueno ¿A qué sabe este 1-0? Bueno Pues se sabe A que seguimos Este camino Que está siendo Tan ilusionante Y tan bonito De poder ir A la vuelta De las semifinales Con algo positivo Con algo Que defender Y con algo Que ilusiona Y con muchísimas ganas Pero bueno Queda mucho tiempo Todavía hasta el partido de vuelta Todavía quedan cosas Por delante Pero bueno Como he dicho antes Mente fría Y a disfrutarlo Y bueno Que rápido llega Otro partido De liga También Portero Buenas noches Sergio Hola Muy buenas noches Enhorabuena Ha sacado una con la pierna Y otra con la mano Dos paradas Importantísimas Sí Contento Contento Porque bueno Al final Estos partidos De copa Pues tienen que ser Así un poco El ser efectivos En las que tengamos Que en este caso Lo ha sido Y ha hecho Esa jugada Que nos ha dado El 1-0 Y bueno Nosotros creo que a nivel Defensivo Hemos estado Casi perfectos Digo casi perfectos Porque bueno Han pasado esas dos ocasiones Creo que la de Muniain Ha sido un poco más Desafortunada Con suerte De golpear a Udimir Pero bueno La de Buluceta Sí que ha sido Igual un poco más De desorden Por nuestra parte Y con mucha Con mucha ilusión De poder haber Ayudado al equipo Y de poder haber Mantenido a portería a cero Estáis a 90 minutos De la final Hiciste bien eligiendo Bueno o hizo bien el míster Poniéndote como portero de copa No está mal Llegar casi hasta la final Bueno Está siendo bonita la copa Al final nos gusta jugar a todos Y todos los días Pero bueno Al final es lo que está tocando La verdad Que con muchísima suerte De poder estar viviendo Este camino de la copa Que está siendo maravilloso Y encima Pues muy contento A nivel personal Que cada vez que me está tocando participar Pues me voy Con muy buenas sensaciones A mi casa Con sensaciones De que estoy preparado Para todo lo que me venga Y con muchas ganas De hacer algo bonito Sí señor Está por aquí Dani Garrido Director de Caracol Que te quiere tirar una Con el porterazo Porque en mi lugar Tienen miedo a la posibilidad De los penaltis Que primero habría que llegar Sería señal de que la Treti Ha marcado un gol ¿Hemos preparado ya la botellita Con la chuleta Con la chuleta De los penaltis O todavía no Sergio No todavía no Todavía queda mucho Queda mucho en un mes Pero bueno Ya hemos adelantado trabajo Hoy por si acaso Había penalti también O sea Está todo ya preparado Pero bueno Que la esperemos No llegar a los penaltis Ese sufrimiento Ahorrándoslo Porque ha sido algo positivo Y hemos pasado Sin tener que llegar hasta allí ¿Qué te pones En la que llevabas hoy? Que se pueda saber En la chuleta más o menos ¿Se puede desvelar algo? No, no Hoy no tenía chuleta Hoy no tenía Hoy lo llevabas todo en la cabeza Todo en la cabeza Hoy lo tenía todo en la cabeza Sí Ahí sí Como debe ser Oye Ha dicho el míster En la rueda de prensa Que tener dos porteros Quizá no sea lo mejor Para vosotros Pero sí es un lujo Para un equipo Tener dos porterazos Como vosotros dos Sí No, bueno Encima si se llevan bien Pues todavía mejor Creo que la relación Entre Aitor y la mía Es excepcional Un trabajo diario Muy sano Y bueno Al final sí que es verdad Que el problema es para el míster Nosotros pues Nos dedicamos a trabajar día a día Creo que cuando juega él Lo hace bien Cuando juego yo lo hago bien Bueno El que tiene que saber gestionarlo Eso es él Nosotros con nuestro día a día Trabajando con Richard Y muy contentos de poder ayudar Yo me alegro siempre De sus partidazos Y él más de lo mismo Con los míos Así que mientras siga así Todo es buena señal A disfrutarlo Enhorabuena Sergio Y suerte para la vuelta Gracias Hasta luego Nuevo protagonista En el micrófono de Javier Lachidain Que sigue por ahí Con líneas abiertas Por si hay cualquier otra novedad Axel ¿Te parece que ha sido justo Vencedor Aunque sea por ese escaso Iscueto 1-0 Osasuna? Bueno Decíamos en carrusel Que realmente no ha habido Muchas ocasiones De gol Ha sido un partido En el que Realmente ha costado Que hubiese brillantez En el juego Por parte de los dos Creo que Sacaba Osasuna Un equipo Que cuando lo hemos analizado Nos parecía Ofensivo Porque metía por dentro A Moy y a Imar Que son dos jugadores Que tienen calidad Pero los dos También tienen trabajo Los dos también Tienen intensidad Para ir a apretar Para impedir Que el rival Juegue con comodidad En el medio Y hoy lo han demostrado Bueno Si valoramos Número de llegadas Pues igual era Un partido de empate Pero Esto va de acertar Y al final La acción Con la que gana El partido Osasuna Es una acción Brillante Es una acción Tanto en el Regate En la aceleración En el tiro Luego con la zurda Que le queda No en una situación Muy cómoda A Abde Creo que Tener la calidad Para hacerlo Como lo ha hecho Pues merece La recompensa De esta victoria Por la mínima Desde luego Y Turralde González Muy buenas Hola Buenas noches Noto un poco de pesimismo En los aficionados de Valdetti Como que ya Esto como que no van a ganar En San Mames No hombre Que lo tienen claro ya Que dentro de un mes Es muy diferente Los equipos vendrán igual En otras dinámicas Y yo te digo Que 1-0 Es un resultado Además ahora Sin el valor doble De los goles Que no tienes que ir A tomar 1-0 Con el valor doble De los goles Sería muchísimo más difícil De remontar Y bueno Pues partido muy bonito Que se ha quedado para la vuelta Y luego lo de justo No justo Yo estoy con Axel Es que yo estoy en contra De siempre todo el mundo Que dice No es justo No no Esto se trata de meter goles Y el que mete goles Ha metido uno más Justo Siempre es justo el resultado ¿Qué tal el árbitro? Muy bien Bien ¿no? Muy bien Aunque veo últimamente Pero por muchos entornos Veo arbitritis Parece ser ahora ya Que cualquier cosa Mal arbitraje Mal arbitraje Un árbitro En 90 minutos Se va a equivocar En una amonestación En una falta Pero hay que mirar el global Miramos el global De los jugadores Y del árbitro Miramos Más tiquismiquis Somos más tiquismiquis Con los árbitros Muchísimo más Y con lo que está pasando Yo creo que muchísimo más Yo creo que hay que relajar Esa tensión Y hoy Gil Manzano Ha sacado un muy buen partido En un partido complicado Y ayudado por los jugadores También hay que decirlo No ha habido tanganas No ha habido que te tires al suelo No ha habido enfrentamientos Bonito Dani Yo soy pro-abritro La verdad que No sé Me parece que Jesús Gil Manzano No está en el nivel Que seguramente estaba Hace 3-4 años Pero me parece un buen colegiado Me parece que realmente Lo hace bien Es que Hoy en ese sentido El ambiente ha sido espectacular El partido ha sido Bastante parejo Pero no parecía Un encuentro de copa Porque no ha pasado Mucha historia Mucha tangana Mucha pelea Había poco que quitar También estaban pensando Mucho en la vuelta La primera Os lo he dicho yo Las semifinales siempre El primer partido Es mucho más fácil Que el segundo El segundo ya depende Del resultado Ya vas más al límite La tensión sube un poquito Y en el segundo veremos Conclusión que este lo pitaba Aitú El de hoy lo pitaba Aitú En el segundo veremos tanganas Y veremos cosas Ah Dios quiera que no Marquinez Que te veo un poco pesimista ¿O no? Con lo que has visto hoy No, no, no creas No, no A esto No hay que jugarlo Ya sabemos que eso Eso iba a resolver en la vuelta Pero sí veo que la TD Tiene que exigirle más A Sassuna en San Amés Porque si no Se va a quedar con dos palmos de narices ¿Cómo ha quedado el primer episodio Del podcast del Chopo Iribar? Muy chulo De lujo, ¿no? De lujo Pero no es porque lo haya hecho yo No, pero la verdad es que Un montón de llamadas Bueno, yo te decía ayer Que la Verónica Gómez Ha pegado un curro también espectacular Y mañana Ya colgamos el segundo Donde colgamos esa enfermedad grave Que tuvo el Chopo Y te lo decía ayer Hablan Bueno, Ramón Bessa Y el Bueno, y un hombre Que es santo y seña Para todo lo que es Del Atleti y otros equipos Que es Alfredo Relaño Son seis minutos En la parte final del episodio Para no Prohibido perderse Una auténtica gozada A ver si lo colgamos mañana Hoy ha habido varias personas Que anoche nos escucharon En el larguero Decir que se estrenaba Y que lo han oído hoy El primer episodio Y estaban deseando Que saliese el segundo Así te lo cuento Sí, está muy chulo Gente muy futbolera Y que, bueno Que están gozando Con el primer episodio Sí Manu, que le ha tenido Que soplar velas además Porque toda la plantilla Ha ido la mañana 80, 80 Felicitarle Como Dios manda Sí, sí Antes de salir hacia aquí En autobús Han ido donde el Chopo Toda la plantilla Cabezada por el entrenador Y el capitán Valverde y Muniá Tartita Le ha encantado El Soriano Axurí El Felicidades Le ha encantado El Iribar Escojonudo No podía ser de otra forma Y la verdad Es que ha sido un día grande Para el Chopo Y para todo lo que huele A rojiblanco Y además ayer decíais Lo de Ramiro Que iba a vestir de negro El portero de la Real Hoy el de Ticlui de Bilbao En un comunicado Ha pedido Si quieren hacerlo bien Y si no o no A todos los porteros De todos los equipos De primera y segunda Que vistan de negro Y ha sumado a muchísima gente Como homenaje A el Chopo Iribar Pues nada Diego, alguna cosa más Que ha dicho Valverde Para cerrar Sí, déjame decirte Que ha sacado un poco la cara A sus jugadores Dicen que no lo están haciendo tan mal Lo que pasa es que Todo se mira según los resultados Que está claro que En algo de todas formas Hay que mejorar Sobre todo en ataque Y le deja la presión A su segunda Para el partido de vuelta Escúchale El favorito es el que va ganando Desde luego nosotros Ahora estamos perdiendo Tenemos que remontar Para el partido Queda un mes Y no sabes Qué puede pasar en este mes Nosotros tenemos que centrar En la liga Ambos equipos Y luego pues A ver cómo llegamos Los dos a ese partido Nosotros hasta hace Cinco días Teníamos a todo el equipo Gente recuperándose Y de repente Hemos tenido problemas En cada línea Con algunos jugadores Entonces vamos a ver Importante llegar Con todo el equipo Y poder disputarlo Intentar Remontar en la vuelta Bueno pues el equipo Que ya está rumbo a Bilbao Ya está en carretera Ningún incidente Con los aficionados De la Teti Que han venido aquí Aproximadamente unos mil Que han estado animando A su equipo Y repito Ningún incidente Que se tenga por Desconocimiento del mismo Veremos a ver Cuántos hay de Osasuna Que viajan a Samames Dentro de un mes El 4 de abril Pues nada Ha sido un lujo chavales Y por cierto Laki Dile al departamento De comunicación de Osasuna Que es un lujo Vamos Ojalá fueran así Todos los equipos Y todos los clubes Que es normalidad Acaba un partido Se ponen tres jugadores De un equipo Uno de otro Uno del Atlético No no Es verdad Justo se lo estaba comentando Si quiere meter Si quiere meter Alguno más Los pides paso Es que la que tiene Mucha mano No tenemos prisa Sí sí Pero hay algunos clubes Que no 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 Que tal Normalidad Tres jugadores de Osasuna Hablando después de una semifinal De Copa Y no ha muerto nadie No ha pasado nada O sea que todo tranquilo Enhorabuena por el trabajo Chavales un abrazo Adiós Marquinez Adiós Laki A cuidarse Hasta luego Diego Adiós Axel Hasta luego Adiós Aitor Chao chao Mañana más Carrusel 8 menos 20 A través de las redes sociales Ya y metiendo un poquito De caña al tema A ver que tal viene Y tú también De lo que tiene También mañana A ver como está Sí ahora nos quedamos Como titular Ahora hablamos un poquito Dale para titular esa mano Un deporte es mal Alguna cosita Espero que estén todos ¿Vas a echar de menos a alguien? No sé Ya te digo mañana Vale Pero va a ser multitudinario Decías antes ¿no? Sí sí Va a haber bastante gente Y los que no han podido ir Porque los árbitros Tienen sus trabajos Uno en Tenerife Otro está En Afganistán Es decir Hay gente que está trabajando Y no va a poder venir Pero se adhieren al manifiesto Se adhieren al manifiesto Y se aporta el nombre Es importante A ver que le haga luego la pregunta Que tal La pregunta de antes ¿El jefe de los árbitros va a estar? ¿De don Luis Medina Cantalejo? Sí Allí Liderando Vale Como tiene que ser ¿Algún jefe más de árbitros? Creo que Velasco también va a venir Vale ¿Y alguno más? Pues que en falta Pues Victoriano Vamos a ver si viene ¿Tú crees que va a ir? No sé No sabes ¿Y lo de Javier? ¿Le vas a preguntar lo de Javier? No, eso no lo voy a preguntar Vale Tengo clara la respuesta Ahora seguimos hablando Mañana te oigo a Dani Garrido Muy bien, muchas gracias Ahora te escucho de ti A ti por visitarnos Las 12 menos 5 Todo esto en un día En el que han hablado Ancelotti y Xavi Ahora escuchamos a los dos Donde mañana habrá rueda de prensa Estará Iturrali allí Representando a los ex-árbitros Con Medina Cantalejo Y con Andreu Camps El presidente del CTA Y el secretario general de la federación A las 2 de la tarde Para dar explicaciones Sobre el caso Negreira Como aperitivo de todo eso Hoy el Cádiz Ha dicho que va a acudir al Taz Y pide la suspensión temporal de la liga Medidas cautelares Siguen sin estar conformes Con aquel Cádiz 1-H1 Aquel gol de Ponce Marcado después de un fuera de juego clarísimo En el bar estaban viendo alguna serie Alguna película No lo vieron Y el Cádiz pide que se repitan Los últimos minutos de aquel partido Y que les den medidas cautelares Para parar la liga Enseguida hablamos con protagonistas Y hoy ha habido sanciones Se han conocido sanciones Del comité de competición Un partido para Correa Por el codazo a Rüdiger Cuatro partidos a Fernando del Sevilla Por decirle a los colegiados Cabrón, hijo de puta Varias veces Y cuatro partidos también Para el hispano senegalés Pape Cheik Según el acta Dirigirse hacia el cuarto ritro Con insultos también Que hijos de puta En fin Cuatro a cuatro Y uno para Correa Le han aplicado lo mínimo ¿Y tú? A Correa A Correa le han aplicado De 1 a 3 Le han metido de 130 Porque es lo que suelen hacer En todos los artículos Siempre van al mínimo Y es de 1 a 3 Y ahí le han dejado Antes de ir a las previas Del Barça-Real Madrid Os cuento que vamos a colgar Ya en la web de la cadena SER Un documento Al que hemos tenido acceso En el larguero Carta que ha elaborado la liga Pidiéndole ayuda Al gobierno Para que en todos los estadios De primera y segunda división Se instalen sistemas De reconocimiento biométrico Para que se localicen A todos los aficionados De todos los equipos de fútbol Que forman parte De las gradas de animación Claro, hay algunos problemas Para instalar ese sistema De identificación biométrica Y es que parece que también La Agencia Española De Protección de Datos No entiende que es algo Absolutamente legal Así que digamos que por un lado Está la Agencia Española De Protección de Datos Por otro lado la liga Que pide ayuda al gobierno Para que se instale Ese sistema En todos En todos los estadios Y localizar a todos Los aficionados En las gradas de animación Colgamos el documento Al que ha tenido acceso Este programa Y además estamos hablando Estos días mucho De Lenormand El jugador de la Real Que ya contó Anton Meana La semana pasada aquí Que ha pedido La Federación Española De Fútbol Que se nacionalice Os cuento hoy Otra de nacionalizaciones Pero no tiene que ver Con el fútbol Sara Kadem ¿Os acordáis? De la ajedrecista iraní Que estuvo aquí Hace unos días Y hablamos con ella Una de las mejores jugadoras Del mundo de ajedrez Que participó En el último mundial De partidas rápidas Sin velo Y a partir de ahí Perseguida por el régimen iraní Nos decía esto En el larguero En relación con España He de decir que Bueno Antes de que Viniéramos Ya podíamos sentir El apoyo De la gente El gobierno Y desde que hemos venido aquí Desde que hemos llegado La verdad es que hemos recibido Mucho amor Muchos mensajes de apoyo De muchas personas Y le quiero dar las gracias A los españoles Por habernos Darnos la bienvenida Desde el primer momento Pues no solamente Le hemos dado la bienvenida Y hemos acogido En nuestro país A Sara Kadem La ajedrecista iraní Sino que La noticia es que Se han iniciado Los trámites Para que Sara Adquiera la nacionalidad Española Así que Una noticia doble Fantástica Primero Que sea acogida Como ha sido acogida Aquí en nuestro país Y segundo Que pedirá Ya se ha pedido Y se van a iniciar en breve Los trámites Para que la ajedrecista Una de las mejores A nivel mundial Sara Kadem La iraní Pase a ser española Los trámites Para que se nacionalice Y obtenga la nacionalidad En nuestro país Y antes de ir a las previas Del Real Madrid y Barça Está por aquí Antón Meana Hola Antón muy buenas Presente Carreño Buenas noches Con noticias frescas también Que tienen que ver con Con estas cosas Las prelistas Las prelistas Los nacionalizados Los no nacionalizados Con Luis de la Fuente A mí aunque lo parezca No me gusta mucho Hacer el ridículo Y estamos a veces Intentando investigar Sobre prelistas De más de 50 jugadores Que no tienen una vinculación Tan grande como la prelista Para un mundial Pero ya que fue una buena noche Para Osasuna Y hemos tenido tres protas En el programa Es bueno decir que David García Está en la prelista Que hemos contado Que quieren llevar a Lenormand Pero que David García Que no estuvo En ninguna prelista De Luis Enrique Ni siquiera en la de más de 50 Para el mundial En esta sí que está Y que va a estar En la prelista De la Sub-21 Weissetit El futbolista Del Liverpool Nacido en España Del Celta De Vigo Con familia Serbia Y que tiene Esa posibilidad De jugar con una selección O con la otra Pues bien Está en la prelista De la Sub-21 Y eso también te autoriza A que te convoque La absoluta Si quiere Y yo tengo una pregunta Que no me han sabido responder Pero tengo muchas ganas De ver si en la lista De Luis de la Fuente Va a estar Coque Es uno de los importantes Uno con los que ha hablado Uno a los que llamó Pero que no sabe Si es sí o es no Y por tanto Me interesa Lo normal es que estuviera En esta gran prelista La duda es ver Si está o no Manu En la lista definitiva Que dará Luis de la Fuente El día 17 de marzo Y veremos a ver Qué pasa con Lenormand Garrido Que es uno de los jugadores Que está ahí también De moda Veremos a ver Si elige Francia o España Que él ha dicho Si me llama Francia O sea sincero ha sido Si me llama Francia Me voy con Francia Si no me llama Francia Y me llama España Pues igual me voy con España Es que antes charlábamos Y hay una circunstancia Varán retirado de la selección Kimpembe lesionado de gravedad Lucas sabemos que es lateral izquierdo Pero también acude un poco Con el comodín De saber que en un momento determinado Puede jugar de central Es decir Tiene bajas Y boquetes Francia Ahora mismo A pesar de que Igual no le sobran tantos Es Koundé Dayotupamecano y demás No sé si por ahí de Champs Viendo la jugada Si le interesara mismamente Puede tirar la piedra primero Claro Es decir yo creo que Cuidado Aquí estáis tres Super futboleros Creo que la lista va a ser Super llamativa Creo que nos va a llamar Mucha atención Por lo que nos cuenta Gente de la federación Mucho Hombre Él ha anunciado cambio de ciclo Y va a haber cambio de ciclo Por cierto Que sé que esto ha dado mucho juego Luis de la Fuente Llamó a varios jugadores Como ya contó Anton Meana La semana pasada Al único Al único Al que llamó para decirle Que no van a contar con él A partir de ahora Es O fue A Sergio Ramos Solo a él Y en ningún momento le dijo Hagas lo que hagas No vas a venir O sea Luego Ramos pudo hacer La interpretación Que quisiera hacer Y puso en el comunicado Lo que quisiera poner Luis de la Fuente Jamás Le dijo Hagas lo que hagas No vas a venir A la selección española De fútbol Repito Al único Al que llamó Para contarle eso Ha hablado con otros Pero solo a uno Le dijo Oye mira Empezamos una nueva etapa Un nuevo ciclo Y seguramente Voy a contar con otros jugadores Antes que contigo Solo a Sergio Ramos Las 12 y 4 Enseguida La previa Y el análisis Del Real Madrid Barcelona La otra semifinal Fútbol Club Barcelona La otra semifinal De la Copa del Rey de mañana Pero saludaba a Manolo Vizcaíno Presidente del Cádiz Por ese comunicado Que han hecho esta tarde Anunciando que van a pedir Medidas cautelares Para que se detenga la competición Y que van a pedir Altaz Que se repitan Los últimos minutos Después de aquel gol Que marcó Ponce En un clarísimo Y bueno En fin Fuera juego Ya dijimos todo lo que teníamos que decir Ya lo explicó Iturralde también Está por ahí Ignacio de la Varga En Cádiz Hola Ignacio Muy buenas Hola Manu ¿Qué tal? Buenas noches ¿Ha sorprendido la noticia allí? ¿Lo han celebrado? Bueno Ha sorprendido un poco Porque la verdad es que El cadista de a pie Está verdaderamente en otra cosa Está en la buena marcha del equipo En el buen mercado invernal En la última victoria Frente al Rayo Vallecano En que está fuera De esa zona de descenso Es verdad que el aficionado de a pie Está Bueno pues eso En el verde En el fútbol En el partido De este viernes Contra Real Sociedad Que luego viene el Getafe Que hay que ir a Almería Más en eso Que en el tema De los despachos Por eso sí Ha cogido un poquito De sorpresa A la afición Que yo creo que En su mayoría Entiende Que está bien Que el Cadiz Llegue hasta las últimas consecuencias En lo que cree Es defender Su derecho Como entidad Como club Y como equipo Manolo Estás por ahí ¿Verdad? Presidente del Cadiz Aquí estamos Bueno ¿Qué busca el Cadiz Con este comunicado? Pues lo único que buscamos Es el fondo del asunto Es que se repita En los diez minutos Nosotros entendemos Nosotros entendemos Sé que se interpreta Sobre precedentes Sobre que a todo el mundo Le pasa Que un árbitro puede errar Y es humano Y yo lo entiendo Nosotros defendemos Primero que esto No ha pasado antes Que es una negligencia No un error Ni manifiesto Ni no Segundo Que es reparable Al final El que el Cadiz Tenga dos puntos más O menos O incluso pueda tener Un punto más Porque puede perder el partido Puede ganar el Elche Los que juegan con el Elche Todo puede influir En que se adultere La competición Con respecto a este resultado Y este resultado Pues en el minuto 80 81 No me acuerdo ya 81 fue el gol 81 Iba 1-0 para el Cadiz Nosotros entendemos Y queremos defender Ese resultado Ya que hubo una negligencia Insisto Con un error Por parte de la Sala Bor Y que si eso fuera así Al final consiguiéramos Los tres puntos Que hasta ese momento Habíamos ganado el campo Pues que el Cadiz Este a cuatro puntos De la salvación O a dos Pues no tiene nada que ver Ni para nosotros Ni para nuestros competidores Esto a mí me sonaba Al principio Cuando he visto el comunicado Un brindis al sol Yo te lo respeto O sea, quiero decir Manolo Vizcai No cree de verdad Que se va a parar la competición No, yo lo que creo Es que llevamos razón Y que vamos a defender Hasta el final También entiendo Manu Que somos el Cadiz Y lo digo con Con Boyer Sabiendo lo que somos En cada momento Y que el hecho De que un equipo Pequeño Teóricamente Saque los dientes Y defiende hasta el final Y defiende hasta el final Lo que tiene que defender Pues quizás suene raro Y es verdad Que suena estrambótico El pedir Para la competición Pero nosotros Entendemos Que llevamos razón Creemos que llevamos razón Y vamos a ir hasta el final Y que si el daño Se repara ahora Pues no hay que hablar más De ningún tipo de alarmismo Pero que si no se hace Pues todo lo que pase A partir de ahora Para nosotros Estará adulterado Ahora te pregunta Y tú Y te comenta Alguna cuestión Pero Llegar hasta el final ¿Qué quiere decir? Si el TAT nos da la razón Y esto no prospera Que yo creo que no va a prosperar ¿Qué va a hacer el Cadiz? Pues nosotros Si no nos dieran la razón Que aunque Tú creas que no nos van a dar Y yo te lo respeto Yo creo que si nos la van a dar Pues iríamos A la justicia ordinaria Iríamos a la justicia ordinaria Y pediríamos Pues la cautelar De la justicia ordinaria Iríamos hasta el final Es que tenemos que hacerlo Que nosotros El Cadiz nos jugamos muchísimo Y dos puntos para el Cadiz En la vida Y porcentualmente Dos puntos para el Cadiz Pues puede ser Cinco o seis por ciento De la salvación Totalmente Que conste Por si hay alguna duda Que claro que te asiste la razón Y que os asiste la razón O sea que tenéis la razón En el fondo de la cuestión Fue un gol ilegal Que no se explica a nadie Como en el bar No pudieron ver Pero claro De ahí a repetir Esos últimos diez minutos O que se pare la competición Es donde yo creo Que no va a prosperar Pero no quiere decir Que no tengáis la razón La razón la tenéis Pero de ahí a que se pare la competición O que se repita Bueno Manu Ya ha pasado Tanto en UEFA Como en FIFA Como en España En otras federaciones Que se han repetido Los minutos Ya ha pasado No pedimos una barbaridad Es algo que ya ha pasado Y en el comunicado Vienen los casos En este caso De selecciones nacionales De adultos O en competiciones De fútbol femenino O en competiciones De sub-19 Si no recuerdo mal No lo sé de memoria Pero que ya esto ha pasado Y no nos olvidemos Y repito eso mucho Que lo que le ha pasado Al Cádiz No había pasado nunca antes Los errores de interpretación Son humanos Y se entienden Esto es una negligencia No haber seguido un protocolo Y por lo tanto No es equiparable A un error No es equiparable A un error humano ¿Habéis tenido alguna respuesta Por parte de la Liga? Cuando habrá leído No ¿No ha visto ninguna? ¿Nadie te ha dicho nada de la Liga? ¿Cuándo ha visto que pedís parar la Liga? No No Vamos a ver Nosotros hemos presentado esta tarde El recurso Y hemos sacado la nota El recurso Supongo yo Que mañana Es cuando empezaran a ver Los que lo tengan que ver Pero hemos entendido Y entendimos Que tenemos que sacar la nota Pues para Darle voz A nuestra reclamación Y así lo hemos hecho Pero tampoco creo que haya dado tiempo A que nadie asuma Ni asimile Lo que ha pasado ¿Y tú? ¿Alguna cuestión para Manolo? Bueno, que era fuera de juegos está clarísimo Eso no hay ninguna duda Que él está todo en su derecho De defender a su club Y a sus aficionados Pero a mí Es que me da miedo Judicializar el fútbol Porque entonces abrimos la puerta A que todos los clubs Cuando se sientan agraviados Por un penalti que no es O por una tarjeta roja que no es Que vayan a la justicia ordinaria Y luego Manolo decía Que no es un error Que es una negligencia Tú vas al diccionario Y la negligencia es un error O fallo involuntario Causado por falta de atención ¿Qué es lo que hicieron? Es lo que hicieron Es decir Eso lo dice el diccionario No, perdóname Perdóname La negligencia La diferencia con respecto al error Es que un error Normalmente se produce Siguiendo un procedimiento Una negligencia Es cuando no se sigue un procedimiento Entonces No hay problema Y es algo recurrente Y te entiendo Porque Tú siempre vas a defender Al colectivo arbitral Y yo también Esto no ha pasado nunca Es decir Anteriormente ha habido Errores humanos Errores de interpretación Esto es algo Que es Por no haber seguido Un procedimiento No hay un caso comparable Lo que hagan Los compañeros De otros equipos Para defender A sus entidades Yo lo respetaré siempre Pero no comparemos Esto con algo Que haya pasado antes Porque no ha pasado Pero usted decía Que había jurisprudencia En FIFA En UEFA En su 19 Y en su 18 Pues esta misma jugada Ha pasado este año En la Juventus Y por eso han puesto El fuera de juego Semiautomático Y no han ido A la justicia deportiva Ni se va a repetir el partido Pero hay jurisprudencia Y es la misma jugada Lo que cada uno defienda Estamos hablando de Italia Lo que defienda El de la Juventus Yo lo Me parecerá muy bien Yo estoy defendiendo Los intereses del Cádiz Correcto Y hace muy bien Y además Y eso Y hago muy bien Lo que pasa que es verdad Que a alguno le chirría Que un equipo como el Cádiz Pues ponga Entre comillas Lo que todos sabemos Encima de la mesa Y diga Hasta aquí Y además yo creo Y Turralde Que es bueno En este momento Para el fútbol Y para la credibilidad Del fútbol Incluso para la credibilidad Del estamento arbitral Al que yo defiendo Desde el punto de vista Del árbitro Que cosas como esta pasen Bueno que yo le respeto Su postura Pero yo le digo Que a mí me da Me da miedo La judicialización Del fútbol Me da miedo Que abri la puerta Para que cualquier club Cualquier club Vaya y diga Me voy a la justicia ordinaria Yo creo que el fútbol Tenemos que dotarla De unos recursos Para que dentro De lo que es El tema deportivo No salga de ahí Es mi opinión Yo llevo Tres años Pidiendo Que haya Que se siga Un protocolo Que sea igual Para todo el mundo Con el tema del VAR Y recuerda Las cartas famosas Y claro Que hay que buscar Una solución Yo en este momento Estoy defendiendo El que Esos dos puntos Para el Cádiz Son la vida Y esos dos puntos Que a lo mejor Los puedo perder Puedo perder los dos puntos Sí, sí, claro Igual se repite En los diez minutos Y marca dos goles El Elche Y si el Elche Y si el Elche gana Ese partido Que puede ganarlo Pues resulta que a lo mejor El siguiente partido Pues se lo toma De otra manera Y si el Elche pierde Pues también Por eso influye en terceros Y si el Cádiz Está en vez de a dos A cuatro puntos Pues los jugadores Van al campo de la Real El viernes De otra manera Eso es lo que yo estoy defendiendo Para terminar Manolo Al presidente del Cádiz ¿Le parecería bien Que todos los clubes Del fútbol profesional Acudiesen a la justicia ordinaria? Si hay algo que no les convence De la justicia deportiva A mí me parece que Todo lo que esté en derecho Y que corresponda Me parece perfecto Está claro Que no es ilegal Es evidente que no es ilegal Que se puede hacer También entiendo También entiendo Que Vuelvo al principio Que pongamos los mecanismos Para que eso no tenga que pasar Ya Y El otro día En el Cádiz Uno rayo cero El rayo pidió Dos penaltis En la misma jugada Eso es Interpretación Y si pidió dos penaltis O yo pedí seis O En el partido anterior O a Fali Le hicieron falta Antes de anularle Un gol a Ocampo Pues Vamos A lo que vamos siempre Arreglen el protocolo del VAR Utilicen la media Para que no haya Esos errores humanos Esto No tiene nada que ver con eso Y el que quiera Equipararlo Me parece que se está confundiendo Ignacio La última Desde Cádiz La última Temer presidente del Cádiz Manuel Vizcaíno Que todo este ruido Que está haciendo El Cádiz En la defensa De esos dos puntos Ese Enfrentamiento Entre comillas Con el presidente De la Federación Luis Rubiales Lo puede acabar pagando En el futuro En el Césped Por favor Eso sería Dudar de la honestidad De los árbitros Y seguidme Mis declaraciones Desde las famosas cartas Hasta las que hice La semana pasada Con respecto al tema De Negreira Que La honestidad De los árbitros No está encima de la mesa Y es Indudable La honestidad De los árbitros Por lo tanto Yo no temo nada Sobre algo Que no puede pasar Ahí firmo yo Debajo Que por muchas denuncias Que ponga el presidente El Cádiz El árbitro Va a ir a hacer Lo mejor posible Y seguro que muchos De ellos Ni sabrán Que ha puesto Una denuncia Manuel Vizcaíno Gracias por estar En el arguero Y por las explicaciones Gracias a ti Como siempre Un saludo Hasta luego Bueno Hasta luego Ignacio Un abrazo en Cádiz Hasta mañana Pues nada Vamos a ver Pero esto es verdad Que corre el peligro De que ahora Todo lo que no nos guste La justicia deportiva A la ordinaria ¿Es ilegal? No, no es ilegal Pero el Barça empieza Recurriendo una amarilla Por el derbi de Barcelona Pues nos cargamos La justicia deportiva Eso es Nos la cargamos La justicia deportiva Y vamos para adelante Pero yo creo que No va a tener recorrido Porque no se va Cualquier juez que lo coja Va a decir Que no es competente En esa materia Y que ya ha decidido El comité de competición ¿Me aguantas unos minutos? Venga Si no tengo otra cosa que hacer Hasta lunes Vamos a hablar del clásico De mañana Venga Vámonos al Real Madrid-Barça Que están por ahí Romero, Herrae, Flaky, Adrià y compañía Vinny le tira el desmarque Por dentro Marco Asensio Está solo Karim La quiere meter Vinicius La quiere meter Vinicius La quiere meter Vinicius ¡Vinicius! ¡Homenaje! La quiere meter Vinicius ¡Homenaje! Vinicius Yo me lo guiso Yo me lo como Como Juan Palomo El Bernabéu en pie Cure a Vinicius 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 Las ganas que tenemos No las tenemos Porque tenemos que Tener una revancha Por la Supercopa Estamos cerca de un título Cuando Este equipo está cerca de un título La caldera Sube de temperatura Control de Tudor Remata Gol, 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 gol Siempre atento, siempre revoltoso, siempre apareciendo, como Gaby el travieso Mi argumento es que el Madrid ha ganado los últimos títulos del año pasado, tanto Liga como Champions Nosotros somos un equipo que está en proceso de construcción Sí que hemos ganado un título contra ellos esta temporada, además jugando un fútbol extraordinario Pero es el Madrid, por lo tanto creo que es favorito, sinceramente, me da igual decirlo, es así No se esconde Xavi Hernández, el Madrid es el favorito, así de claro, ha querido quitarse algo de presión en la previa del partido de mañana El primero de los tres clásicos que se nos vienen, mañana la ida de la semifinal de Copa, el 19 de marzo partido de Liga Y en abril, el 5 de abril, miércoles, la vuelta en el Camp Nou Están por allá preparados para narrar el partido de mañana, Antonio Romero y Luis Flaqué, hola Romero Hola, no se esconde o se esconde todo lo que puede, tiene las dos versiones, ¿no? O no se esconde o se esconde todo lo que puede Ha dicho hasta en diez ocasiones el Real Madrid favorito, para mí eso es esconderse Un poquito de presión, quitarse la presión de encima y pasársela al Madrid Flaqué, ¿te ha sonado a eso o no? Hola, muy buenas Sí, muy buenas O ha dicho la verdad, o ha sido sincero No se han sido diez, creo que han sido cinco, pero bueno, lo que usted es que lo ha dicho muchas veces, es verdad Para mí, excesivas veces, con decirlo una vez hubiera quedado claro Comparto que mañana el Madrid, por jugar en casa y por las bajas que tiene el Barça, es favorito Pero mañana, esta es una eliminatoria de doble partido El partido de vuelta no se juega hasta dentro de un mes Y en la eliminatoria creo que está al 50% Es una eliminatoria con trampa, es como lo dio Sasuna, Atleti y Bilbao Dentro de un mes, a saber cómo está Sasuna y a saber cómo está Atleti y Bilbao Pues en el Clásico exactamente igual, hasta el 5 de abril no se van a volver a ver las caras Al margen de lo de Xavi, Flaky está de acuerdo con él ¿Tú, Romero, ves favorito al Madrid mañana? Bueno, yo siempre veo favorito al Real Madrid Se ría Jordi, bueno, ya se va riendo menos Jordi de mí cuando digo eso Pero sí, sí, yo creo que es favorito Lo que me sorprende es que es el papel victimista de Xavi en la rueda de prensa de hoy Sobre todo teniendo en cuenta de dónde vienen los dos equipos Que hay que recordar que ha habido dos clásicos en esta temporada Que en el de la Liga el Real Madrid fue muy superior Pero que yo escuche frases en la final de la Supercopa Seguramente con razón, de cambio de ciclo De hasta aquí hemos llegado Este es el comienzo de una nueva era Y no ha pasado tanto tiempo Y es verdad que hay bajas importantes Como por cierto las tenía el Real Madrid también en ese partido Como para que el cambio de discurso haya sido tan brutal Yo creo que considerar que el Real Madrid es un poco favorito Creo que está dentro de lo normal Repetir hasta en 5, 6, 7, 8, 9 o las que sean ocasiones Que el Real Madrid es muy favorito por parte del entrador rival Creo que está fuera de lugar ¿Puede ser un punto de inflexión el partido de mañana? ¿O creéis que no es para tanto? Viene el Barça de perdonarle casi la vida en la Liga al Madrid Fallando contra el Almería De ser eliminado contra el United en la Europa League Pero es líder cómodo Le saca 7 puntos al Real Madrid Que sigue siendo segundo en la Liga ¿Lo de mañana es algo más que la ida de las semifinales de Copa? ¿Para lo que queda? ¿Le puede afectar al torneo doméstico, Flaki? Para mí sí Para mí es inevitable que un clásico siempre tenga consecuencias Para bien o para mal Es un partido que marca tendencias Y es un partido que puede cambiarlo todo Creo que el Barça cometió el error en Almería De darle aire al Real Madrid Está prohibido para el equipo de Xavi El darle alas mañana al equipo de Ancelotti Creo que si el Barça suma una tercera derrota consecutiva Tras la de Manchester y la de Almería Mañana en el Bernabéu Pues inevitablemente creo que se le va a contagiar algo De cara a la Liga Y no me quiero imaginar Porque es un equipo joven Cuya mentalidad está por ver en momentos de zozobra Pues cómo sería capaz de afrontar el partido Ante el Valencia el próximo domingo Así que sí Creo que para el Barça es obligatorio El no dar más aire ni más alas a un Real Madrid Que en Liga podría haber dimitido Entre comillas Si el Barça hubiera ganado en Almería Y se ponía 10 puntos por arriba Le cometió como digo El error de darle aire ese día Y mañana está prohibido darle más alas al equipo de Ancelotti Para evitar que se ponga a volar Para ti Romero El cagómetro puede empezar a hacer acto de presencia Si mañana pasa lo que los madridistas desearían Yo creo que está medio disparado ya Sin haber jugado el partido O sea si el Real Madrid Mañana tiene un partido Pues como tuvo por ejemplo En el clásico del Campeonato Nacional de Liga Estoy muy de acuerdo con Flaki El Barcelona que tiene una plantilla joven Y que tiene futbolistas importantes Que están de baja Lo puede acusar En la única competición que le quedaría Bueno, quedaría el partido de vuelta Yo no creo que mañana pase lo que pase Se vaya a resolver la eliminatoria Pero sí creo que Le puede condicionar más En el Campeonato Nacional de Liga Conociendo la mentalidad de los dos equipos El partido de mañana Al Barcelona que al Real Madrid Pase lo que pase O sea yo no creo que si mañana El Barcelona hace un buen partido Tiene un buen resultado Contra el Real Madrid Con lo que tiene el Real Madrid por delante El Real Madrid Se desenganche en la Liga O tenga un problema en la Liga de Campeones Creo que la mentalidad De este Real Madrid actualmente Y los futbolistas que tiene este Real Madrid Tienen mentalidad más fuerte Y personalidad más acusada Para este tipo de partidos Romero y Flaky Flaky y Romero Que mañana van a narrar el clásico Y van a estar también Javi Raez Y Adrián Alves Que han estado muy pendientes De lo que han dicho Carlo Ancelotti Y Xavi Hernández Hola Javi, muy buenas Hola Raez Hola, ¿qué tal Manu? A todos, buenas noches ¿Qué tal Adrián, Alves? Buenas noches Hola Manu, muy buenas Empezamos por los locales Javi, ¿qué tal Carleto? Que bueno Ha cuestionado Bueno, ha dicho Llevamos ocho meses de competición Y no tengo claro Cuál es el once titular O sea que mañana puede pasar cualquier cosa Bueno, yo creo que lo que quiere decir Es que no es el equipo tipo del pasado año Que Benzema era balón de oro Que Modric y Kroos no se constipaban Que estaba entonces Casemiro Sí, este es un equipazo Que está con su amení Que ha ido de más a menos Y que todavía sigue con esa pequeña depresión post-mundial Vamos a ver si se recupera el francés Que yo creo que mañana va a ser suplente Camavinga sí Camavinga no para de jugar y hacerlo bien Tanto de lateral zurdo como de pivote Está ahí Juega de ancla que diría Romero Y lo hace francamente bien Creo que mañana va a jugar con Con Modric y con Kroos Y Valverde que también ha espabilado Después del Mundial Que también fue complicado para él Y para Uruguay Además del tema personal Así que yo espero a un Madrid con Vinicius Espero a un Madrid con Valverde Con Benzema Atrás con Camavinga Con Modric Con Kroos Y a Ancelotti pues Yo le veo como siempre Tranquilo Una frase que no me ha cuadrado mucho Es que ha sido muy sincero Que la Copa está bien ahora En este momento Que antes no es tanto para el club Yo creo que la Copa es un torneo más Y que el Madrid haría bien En tomársela en serio Como ha hecho este año Para intentar llegar hasta la final Yo le he preguntado por Karim Benzema Creo que es un futbolista Que no hizo a IMO De ver una pretemporada al uso Estaban pensando en el Mundial Luego pasó lo que pasó La lesión en Glasgow Y cómo ve a Karim Benzema Que aparte de lo deportivo También ayer se reivindicaba En sus redes sociales Diciendo aquí estoy yo Este es mi currículum Vite del pasado año Y no me han dado El trofeo al mejor jugador Esto es lo que piensa Ancelotti De Karim Benzema No, no Yo no he mirado a esto No sé qué ha hecho Karim Lo que ha hecho Karim Está ahí Lo agradecemos Por lo que ha hecho Porque nos ha ayudado mucho Para ganar los títulos Del año pasado Ojalá Lo podemos agradecer También este año Que ya Lo está haciendo muy bien Llega el momento Determinante de la temporada Y tener a Karim Significa Estar más cerca De los títulos No ha querido hablar De que lo que pueda ser Una entre comillas Venganza deportiva De lo que ocurrió En Arabia Saudí Porque tampoco está El Madrid este año Como para hacer venganzas Lo que tiene que hacer Es ganar y pensar En el partido de vuelta Aunque no esté Lewandowski Y tampoco esté en Pedri Dos futbolistas fundamentales Sobre los que evidentemente Ancelotti conoce muy bien Y tiene mucho respeto Y también me ha gustado La frase Ya es un poco viejo Porque es del lunes Lo del trofeo de Ves Cuando le han preguntado Cuáles serían Sus tres futbolistas Y ha dicho Los tengo Pero los tres del Madrid Y al final ha dicho Al final Porque alguno no es del Madrid Seguro Ha dicho Bueno son del Madrid Bueno ha estado muy listo Por cierto Ancelotti Que ha estado luego Hemos estado todos ahí viendo O muchos de nosotros Hemos estado viendo El partido de la John Lee Y ha estado viendo Las evoluciones De los jugadores De Arbe Loa En el campo De Alfredo Di Stefano Y bueno Luego hablamos si quieres Un poco de eso Pero hay futbolistas Algunos de ellos Que evidentemente A uno le choca Que no estén Si entrenan con el Real Madrid Pero que al menos Alguno de ellos No ha estado con la selección Española de fútbol Evidentemente Ancelotti está viniendo A la cantera Porque Álvaro Rodríguez El próximo año Va a ser jugador De la primera plantilla Cuanto más vaya a ver A los chavales Más seguramente va a tirar De ellos para el primer equipo Que ha estado elegante Ancelotti diciendo Que no quería polémicas Con los premios de Best Y que cuando una selección Gana un mundial Lo lógico es que el seleccionador Y Messi El portero y tal O sea que sin entrar En polémicas Aunque ha dicho Que si él tuviera que votar Había votado a 3 del Madrid Y Xavi Hernández ¿Qué ha dicho? Adrián Bueno no ha puesto Como excusa Las bajas Que comentaba ahora Javi De Lewandowski De Pedri De Dembélé Tres futbolistas capitales Que mañana no van a estar En el Bernabéu Esta tarde por cierto Manu Hemos sabido que Christensen Ha sufrido un golpe En el tobillo izquierdo Y que ahora mismo es duda Para ser titular Va a viajar a Madrid Nos dicen que es solo Una condición Pero Xavi va a decidir Mañana si juega De inicio o no Si no juega Christensen Podría entrar Marcos Alonso En el eje de la defensa Del Barça Y en lo deportivo La buena noticia Es que Ansu Fati Está recuperado No está al 100% Del golpe en la rodilla Así que no le esperamos En el once Pero si podría Tener minutos En este partido Frente al Real Madrid Y de Xavi Si no está en el once Ferran Torres Rafinha Bueno yo creo que Ansu No va a estar Y que van a jugar Ferran como nueve Rafinha por banda derecha Y Gabi como falso extremo Por la izquierda El resto del once También me parece Que está bastante claro En el centro del campo Busquets De Jong Y probablemente Que si Y luego En defensa Podría repetir Araujo como lateral derecho Para frenar a Vinicius Con Koundé Si llega Christensen Christensen Y si no Marcos Alonso Y en la izquierda Alejandro Valde Así que el once del Barça A priori Está bastante definido Y de Xavi Me quedo con su respuesta Diciendo que A pesar de las dos derrotas Las dos últimas derrotas Del Barça En global Él dice que El equipo azulgrana Llega bien A este clásico En el Bernabéu Bien Yo creo que llegamos bien Claro si nos centramos En los últimos dos partidos Llegamos Que estamos en el hospital Si nos centramos En donde estamos Estamos en una semifinal De copa Estamos líderes en la liga A siete puntos del Real Madrid El año pasado Llegamos a quince Hemos ganado una supercopa Este año Y hemos competido en Europa A pesar de caer eliminado Pues yo creo que La película está siendo Bastante buena A mí me motiva Mucho más que otro tipo De partidos Sinceramente Me pone Me pone este tipo de partidos Me gusta Me gustaría jugar Pero no puedo Le pone jugar en el Bernabéu No puede jugar como futbolista Lógicamente Pero le pone igualmente Siendo el entrenador del Barça Y dice que Si miramos los dos últimos partidos El equipo Estaría en el hospital Pero bueno Hoy Xavi Yo creo que ha querido Reivindicar un poco La dinámica del equipo En los últimos meses Y sobre todo Que están en una Muy buena posición Ha dicho también varias veces Para ganar dos títulos más Como la Copa del Rey Y la Liga Y que mañana Quieren y creen Que pueden competir En el Bernabéu A pesar de todas estas Bajas de futbolistas clave Que ya hemos comentado Hemos visto lleno del salar Cómo va a estar el Bernabéu Mañana Antón Meana Pues mira Con buena entrada Ahora mismo No hay localidades En el cuarto anfiteatro Ni en el tercer anfiteatro En las gradas Oeste Norte Y sur Quedan unas pocas entradas De las más baratas Entre comillas De tercer anfiteatro En el lateral este Y si quieres Manu Hacemos una pequeña prueba Si quieres ir mañana Con tres amigos Y sois cuatro Por ejemplo Segundo anfiteatro Lateral este Ahora mismo hay Cuatro entradas juntas Mira justo A 293 la entrada En total Con cena No no Solamente con Bueno Si eres del Barça Pues igual cenas antes O después Como veas Pero en el campo Solo te dejan la entrada Para sentarte Vale vale 1172 Las cuatro entradas Dos juntas Por ejemplo Lo más barato Que hemos encontrado Tercer anfiteatro Lateral este Fila tres Las dos 416 Y luego Un poco más caro Pero un poco mejor Que son dos juntas En el primer anfiteatro Fondo sur Fila ocho Bien abajo 536 No está mal Ahora mismo está una cosa así Pero entre las que se vendan mañana Y los socios del Madrid Que tienen abono completo Mañana Entrada preciosa En el Santiago Bernal El árbitro de moda Munora Montero Para mañana ¿Y tú? Bien El árbitro top Esperemos que le salga bien Y es lo que he dicho antes La primera semifinal Siempre es bastante más fácil De arbitrar Que la segunda Y está en Barcelona Escuchándonos Sique Rodríguez A esta hora de la noche Hola Sique Muy buenas Buena nit ¿Qué tal Manu? ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso? Un poco ¿No sería mejor Ir al Ketty Yugas Y luego al bar Que no mejor empezar en el bar Y luego al Ketty Yugas? Bueno Ir al bar siempre va bien Siempre está bien ¿No? Siempre está bien Bueno Dirán los oyentes ¿De qué están hablando? Mañana estrena el programa Sique Rodríguez En Radio Barcelona Antes del Ketty Yugas Que va a las 12 De 11 a 12 El bar Con B Se estrena mañana Exacto Por fin Un bar con B Y con nivel Sique ¿Qué va a haber en el bar mañana? Bueno pues Discutiremos Sobre el Barça Y el Madrid Y es el bar con B Porque es el fiable Es el punto de encuentro Lenguaje universal Además te digo que La careta que ahora la gente Ha podido ver en redes Me encanta Porque el futbolista Lleva el 10 Y es turdo como mi hijo Ya me lo dijo él Que le gustaba Si era él me preguntó Y no tiene más pretensión Que hacer pasar un buen rato A la gente que se quiera conectar A las plataformas de prisa Cadena Ser AS El País Tanto en España Como en América Latina Y discutir sobre el Barça y el Madrid Que son dos clubs españoles Pero globales Que tienen un interés mundial Explicaremos noticias Porque para eso nos pagan Debatiremos Nos atizaremos Pero al final Lo que pasa en el bar Se queda en el bar Y ya dicen Que en la barra de un bar Es donde se explican las verdades ¿El Bar Canalla puede ser? ¿Antonio Ana? Pues puede ser Y como sí que no lo está leyendo Para la gente que lo está escuchando Se puede ver En la web de la SER Del AS Del País Del HAF De Caracol Radio De W Radio Y de ADN Chile Un programa en streaming A las 11 de la mañana Se estrena mañana Y ahí estaremos Cuando nos convoque Sique Para lo que él quiera Vamos Sin más Tú mañana harás conexión Porque ya estarás pendiente De la rueda de prensa Exactamente Y los árbitros Correcto Y también de la última hora Del Madrid Oye y a ti Manu también te invitaremos Para que vengas a tomarte algo Y Turralde ¿Y Turralde estará en el bar con B también? Evidentemente Y Turralde estará en el bar con B Para explicar el bar con B Para explicar el bar con B Imposible De 11 a 12 Martes y jueves ¿Sí que? Martes y jueves Sí Martes y jueves Buen día mañana Para empezar en la previa del clásico No está mal Sí, sí A ver qué nos depara el día Suerte amigo Gracias Mañana se estrena el bar con B Con Sique Rodríguez Y después el Ketty Yugas Yo creo que hubiera sido mejor al revés Ketty Yugas y al bar y Turralde Pero bueno También está bien Mañana estaremos ahí todos pendientes A las 11 de la mañana Pues nada Mañana os oigo a todos Romero Flaky Raez Adrià Meana Y Turralde Así que mañana súper clásico en Carrusel Que Dios reparta suerte Adiós chavales Hasta mañana Hasta mañana a todos Antes de ir a Fresh Lo mejor del larguero Que va a la 1 de la mañana Están por aquí Ponseti Y Pedro Martínez de la Rosa Empieza el Mundial de Fórmula 1 El domingo a las 4 Gran premio de Bahrein Y hacía mucho tiempo Que no veía tanta gente Tan emocionada Y tan ilusionada Con el coche de Alonso Además de Ferrari y de Carlos Vale ¿Cómo lo ves? Y que ya te va a explotar yo el globo ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿El pronóstico de la primera carrera? 8-9 ¿Alonso? Hombre A ver si le dices a la cara A Pedro de la Rosa Que es el Relaciones School Y lo que más va a doler A muchos Es que Alpine Va a quedar por delante ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por favor Vamos con la gente Que sabe de Fórmula 1 Venga Vámonos Ojalá lo que ha dicho Itu A ver qué piensa Pedro Y Ponseti Venga Seguimos Do your drugs And pray to Jesus Brush your teeth And take your knees It's revelation Conversation Memories And masturbation Tell the Reef It's a... Ay que viene Que viene la Fórmula 1 Ya echaba de menos esta sintonía El domingo a las 4 de la tarde Primer gran premio de la temporada En Bahrein A las 4 horas españolas Serán las 6 horario local Así que bienvenidos un año más Al gran espectáculo de la Fórmula 1 Y bienvenidos un año más A los comentaristas Que nos van a ayudar A entender mejor Cómo encaramos este año Con tantas interrogantes Y con tantas ilusiones a la vez José Antonio Ponseti Muy buenas Feliz madrugada ¿Qué tal Carreño? Sabes una cosa ¿no? Si este año No nos dais el onda Pedro y yo Nos dedicamos al parchís O a las damas A lo que haga falta Pues nada No os perdáis la próxima temporada De Ponseti y Pedro En las damas Así en el parchís Porque el ondas Me da que va a esperar Pedro de la Rosa Muy buenas Buenas noches a todos Buenas noches Pedro Buenas noches Pedro ¿Qué tal Pedro? Qué ilusión Hombre otra vez Sintonía Tenerte otra vez Sí señor Aprendiendo Y encima con un rango ya Importante de embajador Este año me emociona Pedro Tenerte lo sabes Contrólate eh Ponseti Que ahora estás hablando Con un tío serio Exacto Un respeto Te veo en tres semanas Fuera de Aston Martin Por los comentarios Esto ya no es como antes Bueno a ver No sé por dónde empezar Porque los test Que hemos vivido en Bahrein Nos han puesto Todos los ojos Como platos Y hemos dicho Perdón Estamos viendo bien Pues puedo frotar los ojos Que el Red Bull Estaba volando Ya lo podíamos dar Por bueno Que los Ferrari Y no van mal Aunque con problemas De neumáticos Bueno Pero también van rápidos Ahora Que a partir de ahí Se abre todo Y que el Aston Martin Puede pelear por ser El tercero más rápido No sé si es una Ilusión óptica nuestra Pedro O estamos hablando De algo real Y cierto Bueno a ver La verdad es que Los test de Bahrein Fueron muy bien Y sobre todo El último día Fernando hizo una Simulación de carrera Muy buena ¿Vale? Pero también es verdad Que un poco Mi trabajo Manu Es intentar Contener esta euforia Que se está viviendo Pues te va a costar Te va a costar Sí Y me está Bueno Está siendo imposible O sea Por un lado Ahí tengo que decir Que es precioso Ver la ilusión La pasión Que la gente demuestra Hacia la Fórmula 1 Hacia Fernando Hacia Carlos O sea A ver Hacia los pilotos españoles ¿No? Y las ganas Que tiene la gente Luego por parte De Aston Martin Es cierto Que se ha mejorado mucho Del año pasado Del coche del año pasado En Bahrein Pues estuvimos A un buen nivel Pero dicho esto Hay que tener Hasta que no salgan Los coches a pista Hasta que no veamos Cómo va todo el mundo En clasificación de Bahrein Yo creo que va a ser Un poco difícil de saber Es cierto Que lo que decíamos La simulación de carrera Fue buena Y se estuvo A una altura Pues no sé Pues altura de Mercedes O de Ferrari De Red Bull no Pero bueno De donde venimos Es un salto enorme ¿Será Es esta la realidad? Pues Manu Sinceramente No lo sé Quiero Soñar que sí Pero vamos a tener Los pies en el suelo Y tranquilidad Carreño ¿Qué pasa? A ver Ponseti Ahora dame tu opinión Vamos a poner los pies En el suelo Vamos a ayudar a Pedro La primera A mí Desde la distancia Aunque ya sabes Que yo siempre soy De cogerme con pinzas Estas pretemporadas ¿Vale? La primera Me da mucho miedo Que Red Bull esté tan bien Porque a ver si nos va a estar Arrancando la cabeza Todas las semanas Desde el principio Entonces Esa es mi primera preocupación La segunda Me gustaría que Ferrari Estuviera De otra manera No como está Pero espero que Esto arranque Y a ver qué pasa La tercera Mercedes están escondiendo Un par de ases En la manga No me cabe ninguna duda Ninguna Porque siempre han sido así Siempre han sido así Entonces Siempre hacen Es cierto que el año pasado Empezaron ahí con Hay un problemilla No sé qué Pero luego La cosa chufó Y luego A ver Vámonos a Aston Marino A ver Estoy francamente Satisfecho y contento Y te voy a decir por qué Porque mucha gente Ya sabes que en este país Encima somos especialmente Así Decían Bueno es que Fernando Ha cambiado de equipo Pero va claramente Un equipo peor que Renault El año que viene Va a estar luchando Por el octavo puesto Y esa sensación No está O sea yo entiendo Lo que está haciendo Pedro Y comparto Que hay que contener Un poco la euforia Porque falta Que empiecen las carreras Pero también La sensación de Aston Martin Es buena Es buena en el sentido De que No No va a estar luchando Por el octavo Ni mucho menos Y si está luchando Por el tercero Es que tiramos cohetes Mañana mismo Vamos Pero Me gusta mucho Me gusta mucho Esta parte Aparte que este año Ya lo puedo decir Y no sé si Pedro Va a estar de acuerdo conmigo La sensación Cuando ves Yo creo que vas a estar de acuerdo La sensación Cuando ves Todo el montaje En torno a la Fórmula 1 Me atrevo a decir Que hemos dado Un paso importante Hacia la parte americana Y me explico O sea Están vendiendo Mucha más pasión Mucha más ilusión Están vendiendo Mucho más marketing Mucho más producto Están haciendo Mucho más Como hacen los deportes En Estados Unidos Creo que sí que se ha Notado ya Ese cambio Paulatino Y lento Hacia una Fórmula 1 Que Hablas con un chaval En Estados Unidos Y ya sabe Y ya sabe Más global Exacto Me da esa sensación Pedro No sé si estoy muy equivocado Pero Pero en serio Veo los mensajes Lo ves en redes Y hay gente de todo el mundo Mucha más que antes Y hay mucho americano Que eso me sorprende Porque al final En Estados Unidos Tienes la Indy Tienes la NASCAR Tienes Tienes otros productos ¿No? Y me da la sensación Que todos los Deberes Que poco a poco Están haciendo Les están funcionando Bueno A ver Yo tengo varias cosas Que decir Manu Yo creo que vas a estar De acuerdo conmigo A ver Primero No sé qué demonios Le ha pasado a Ponsetti ¿Vale? O sea Lo primero es un tío Que ahora Esa te la compro Esa te la compro Esa te la compro Que la Fórmula 1 Ha salió muy reforzada Ha salió muy reforzada De todo De todo El periodo De la pandemia Porque realmente Es un deporte Que no ha sufrido Como otros Como el fútbol Por ejemplo O espectáculos Que necesitan Del público O sea La Fórmula 1 Nos ha mantenido muy bien Y mantuvo Un calendario De 17 carreras En una situación Tremendo Y dificilísima Sin público Pero realmente Con carreras muy buenas Y no se echaron en falta En la tele De todos esos espectadores Pero bueno Al margen de esto Y además Hay tres carreras En Estados Unidos Está Miami Las Vegas Y Austin Y luego El Drive to Survive De Netflix También le ha hecho Mucho bien A la Fórmula 1 O sea La ha internacionalizado Si puede ser Todavía más Pero bueno Partiendo de esta base Yo creo que tenemos Un mundial Que empieza este fin de semana Espectacular Por delante Tiene muy buena pinta Y estoy también De acuerdo con vosotros Que oye Yo espero que Red Bull No domine Porque es lo peor Que le puede pasar A la Fórmula 1 Que haya cualquier equipo Que domine O sea La gente quiere lucha Quiere 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 Enfrentamientos En pista Y cuando hay un equipo Que domina Eso no suele suceder Y a partir de aquí Vamos a ver Vamos a ver Si Mercedes Se está escondiendo tanto Ferrari va a ser Muy rápido Seguro A una vuelta Sobre todo Tienen más problemas De degradación De momento Pero el coche Es rapidísimo O sea Es decir Hay muchísimos Hay grandísimos equipos Que van a estar ahí Pues recortando La diferencia Con Red Bull Oye Y de los de atrás Perdóname Que me meta Estás en tu casa Gracias Te lo agradezco mucho Carreño Si quieres Vete un rato Y yo voy Ahora vuelvo Ahora vuelvo Te espero a la una No te despistes mucho Pedro Cerca de Aston Martin ¿Quién puede estar? Por atrás A ver Estoy preocupadísimo Como me haces la pregunta O sea Dices Y por atrás Has empezado Y por atrás Sí ¿Quién puede estar? Del tercero para atrás Toma Cerca de Aston Martin ¿Quién puede estar? Punto A ver ¿Pero qué quieres decir Con esto? O sea McLaren Si vamos a tener A Renault Enredando ahí Si vamos a tener A McLaren Enredando ahí Pero viéndolos Por atrás Por el retrovisor Vale Vale O sea Los de atrás De Aston Martin Soplándote la nuca No en el pelotón de cola ¿No? O sea Que no están metiendo Aston Martin En el pelotón de cola No, no, no Vale Bueno A ver Sinceramente Es muy difícil saber Quién va a estar delante De Aston Martin Y quién va a estar detrás Te soy sincero Pero sí que es verdad Que yo ahora mismo veo Yo ahora mismo veo Una Fórmula 1 Un tanto diferente Al año pasado En el sentido De que hay Un equipo Que estos test De pretemporada Repito Test de pretemporada Con todas las incógnitas Que levantan unos test De pretemporada Que todos los equipos Juegan al despiste Un Red Bull muy fuerte Pero no veo Como Que el año pasado Que habían tres equipos Y el resto del mundo ¿No? O sea Yo veo ahí Un grupo de cuatro o cinco equipos Muy a la par Entre ellos Espero que esté Aston Martin Pero también Alpine está muy fuerte Tienen unas mejoras Que van a venir Que van a venir a la próxima carrera Alfa Romeo No estaba nada mal Pero sobre todo veo A un Ferrari A un Mercedes Los de siempre También un Alpine Muy bien Muy recuperado Y Aston Martin ¿No? O sea Yo creo que va a haber Ahí va a haber una lucha Muy bonita Entre todos estos equipos Con permiso de Ponsetti Te quería hacer un par de preguntas Así rapiditas Una Venga Pero no tardes ¿Cómo está Fernando Alonso? Pero intenta ser Lo menos diplomático posible Que ya sé que es complicado ¿Qué te dice Fernando Cuando estás a solas con él? ¿Has hablado con él? ¿Qué te transmite Después de lo que está notando En el coche? Pues tranquilidad Confianza A ver Pues no sé Pues mucha ilusión Manu Mucha ilusión Porque Porque tiene Pues tiene una temporada Muy interesante por delante Porque el coche Ha nacido bien Porque ve que tiene Tiene una buena herramienta Y lo veo muy tranquilo Muy Pero muy ilusionado Con muchas ganas Muy motivado Muy motivador Del equipo también O sea Me he encontrado un Fernando El mismo Fernando del 2007 Cuando vino a McLaren Que tenía unas ganas Venía de ser campeón del mundo Pues me he encontrado O sea Sigue teniendo ese mismo hambre Que tenía entonces Lo de Fernando es brutal O sea Tiene un Tiene una capacidad De motivar a la gente Pero sobre todo Porque es Él motiva a la gente Porque el primero motivado Claro Y el primero con una fuerza interior Tremenda es él Entonces Es bonito ver Que después de tantos años Él no ha cambiado Incluso te diría más Yo creo que es todavía Un deportista más completo Porque tiene esa misma fuerza De siempre Esas mismas ganas Pero además Ha sabido transmitirlas Al resto del equipo Entonces Es saber contagiar Esas ganas Esas motivaciones Con ese hambre A más de 700 personas Es algo que Muy poca gente hace Muy pocos deportistas He visto que lleguen A tanta gente Y de esta manera Pero Fernando Predica con el ejemplo Manu Quiero decir No es una pose No quiere motivar a la gente No Él Él sigue un ritmo Y es la gente Que le sigue Porque para él Eso es lo normal Con 41 años Que no está nada mal Oye Y después de estos años Que llevas Después de estos años Que llevas Comentando la Fórmula 1 Aquí Siempre te hemos preguntado Cada semana ¿Qué tal ves a Fernando? ¿Qué tal ves a Carlos? A partir de ahora ya Ves a Carlos como tu rival Claramente El rival de Fernando No, no, no A ver Yo tengo mi corazoncito Y a ver Aquí Oye Aunque me despidan Ya te ha dicho Ponce Que te iba a costar Tres semanas Bueno Pues a lo mejor Bato un récord A lo mejor No llego ni a la primera carrera ¿Cómo ves a Carlos? Ahora ya es tu enemigo Ahora Carlos Sainz ¿Qué? No, no, no A ver Yo al final A ver Primero es mi equipo Primero es mi equipo Está claro Eso sí Que es Fernando y Lance ¿No? Pero Yo tengo mi corazoncito Por los pilotos españoles Que no sea porque sea Carlos No Es simplemente porque 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 yo he luchado Toda mi vida Contra los Contra franceses Ingleses Alemanes Chinos O sea Quiero decir Es lo normal Entonces Me veo muy identificado En nuestros deportistas españoles Y ya está Que a veces puedo llegar Incluso a perder un poco La objetividad También Pero Pero con mucho gusto Quiero decir O sea Al final Al final Yo me veo Reflejado En esos deportistas Que van ahí Y se parten el pecho Contra Contra el resto del mundo Y Carlos es uno de ellos Aunque pilote para Ferrari O sea Yo estaré ahí Empujando el coche Pues en la sombra Y desde En la cabina De la zona F1 Qué bueno Oye ¿Va a llegar Lance A la carrera? Stroll Pues no lo sabemos No lo sabemos O sea Bueno El equipo Va a tomar una decisión En las próximas horas Y lo cierto es que Si lo esperaran Hasta el último momento Que Pedro O necesitan Comunicarlo antes Para ver a quién suben Bueno Si Lance Al final No está recuperado Que lo sabrán Durante el día de mañana Porque van a esperar Hasta el último momento Entonces se subirá Felipe Drugovich Que es el El piloto de reserva Uno de los dos Porque también tenemos A Stoffel Van Dorm Pero es el que ha estado Haciendo los entrenos De temporada con Fernando Entonces Está preparado Ha hecho kilómetros No solo con el nuevo Aston Martin Sino también En Bahrein En el mismo circuito Donde se va a disputar La carrera Es decir Oye Sería un debut Yo me quedaría muy tranquilo ¿No? Pues con un piloto Muy 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 preparado Además es el campeón De la Fórmula 2 Pero bueno Vamos a esperar ¿No? Vamos a ver si Lance Se ha recuperado Y al final Es una situación Un poco rara Porque la gente En Fórmula 1 No es muy normal Que un piloto Venga de una lesión Y no sabemos Si estará listo O no Pero yo Vengo repitiendo Lo mismo Esto en el fútbol Es lo normal Es decir ¿Sabes? Tengo una rotura fibrilar No sé si estaré listo O tiene ¿Sabes? Hasta el último momento Minutos antes del partido No se dice Entonces Mucha gente nos preguntaba Bueno ¿Pero por qué no lo decir? Bueno Porque no lo sabemos Claro Hay que esperar Claro Es decir Como es el fútbol No lo saben ¿Va a jugar mañana En Sufati contra el Madrid? Pues se supone que sí Pero vamos a ver Cómo llega Y qué tal Exactamente Normal Normal Oye ¿Te ha cambiado Te ha cambiado mucho la vida? ¿Poco? ¿Muchísimo? Pues mira Manu No lo sé De momento debes conducir Un Aston Martin Porque a las carreras Vas a viajar Entiendo que vas a ir A casi todos Sí Sí Voy a ir a Bueno Más o menos La mitad Bueno Más de la mitad Pero bueno Al final La vida me va a cambiar Sí Porque a nivel de viajes Voy a ser una peonza Voy a volver otra vez A ser Willy Fogg Pero es lo que hay Al final La ilusión es tremenda Tengo unas ganas tremendas De estar otra vez En la Fórmula 1 Poder trabajar en Aston Martin Es un lujo Y con Fernando al lado Pues qué te voy a decir Entonces ¿Cuánto duraré? ¿Me quemaré? Pues yo qué sé Yo he aprendido a vivir Como decía el Cholo Partido a partido Yo voy a vivir Carrera a carrera Sí Y Y vamos a ver Hasta dónde llegamos Pero de momento Tengo La motivación de Fernando Me la ha transmitido a mí ¿Sabes? O sea, ese hambre Qué bueno Y a nosotros Pedro A nosotros Sí, sí Exactamente Nosotros estamos igual Y bueno Tanto Manu como yo Este año Vamos a competir Por hacer muy buenos programas Contigo Para ver si nos ganamos Un polito de Aston Martin Verde a final de temporada Ah, pues sí Estaría bien Ya te pasamos las tallas A final o a principio O a mediano Bueno, cuando Sí, antes de que te echen Pedro Oye Ten amigos para esto, Pedro Claro Ya empezamos En fin Para Manu sí que tengo un polo Para ti, Ponce Quizás una gorra Sí, una gorra De año pasado De año pasado Por cierto Alguien me debe una gorra Y no de Aston Martin No, yo la tengo aquí Ah, vale, vale Te la tengo que traer La tengo, la tengo De la Super Bowl Oye, no te vayas muy lejos Ponce Que ahora en un ratito Estamos ya con Álvaro Benito Y con el tramo final De Larguero Y nos hablas de tus libros Y dónde has estado hoy Ayer y la semana que viene Por favor Y que dejamos al embajador en paz Y dejamos bendecido A Pedro de la Rosa Y al equipo Aston Martin Y por supuesto también A Carlos Sainz y a su Ferrari Que nosotros somos como Pedro Vamos con nuestros españoles Pero nada, oye Que a medida de lo que puedas Pedro, con tus viajes De Willy Fogg Pues si el domingo no se puede Los lunes aquí estamos Ponce tú y yo Para que nos cuentes Qué tal ha ido el fin de semana Hombre, deberíamos hacer Los lunes en sección especial Y forrarnos, Pedro Que con la pasta que nos dan aquí Yo me pensaba Lo de Aston Martin, tío Yo Yo ya sabéis Que haré el esfuerzo Que pueda Para estar conectado Todos los domingos Como siempre Entre otras cosas Manu, Ponce Porque me lo paso muy bien Con vosotros Porque sois unos tíos cojonudos Todo hay que decirlo Y ahora Ahora bien Hay cosas que son imposibles Sí, sí Ya está claro Sí De todas maneras Una carrera Después de una carrera Me acuerdo que me pillasteis En un aeropuerto Volviendo de no sé dónde Y estaba en el baño En el baño Lo recuerdo Quedó bien Fue el más escuchado de todo A la temporada Una vez Una vez Estaba en un aeropuerto Y un guardia civil Me dijo si estaba bien Porque estaba yendo Hacia un rincón De eso me acuerdo Sí, sí Y que me estaba Me estaba Me estaba yendo A una zona de seguridad Y tal O sea que Bueno Espero que este año Este año pasarán más de una Será un placer Nosotros también nos lo pasamos Muy bien con Pedro Y sobre todo Aprendemos mucho con Pedro Y nos ayuda a entender Mucho mejor La Fórmula 1 Que este año Pues eso Lo que he dicho al principio Nos tiene con muchas ganas De que arranque Y sobre todo Muy ilusionados Pues nada Pedro Que vaya bien el primer viaje Que nos lleves ahí Un recuerdo en la maleta nuestro Y a ver si hay suerte en la primera Nada Ahí Con muchísimas ganas De ver dónde estamos también No creáis que estoy jugando También al despiste Porque hay Un interrogante muy grande Sobre muchísimos equipos En la Fórmula 1 Nadie sabe exactamente Dónde está Pedro Talla M Pedrito M M Para ir ajustadito Que me gusta marcar un poco Se está poniendo El chaval fino Y necesita Mira a ver si hay una A ver si hay una S Pedro Una S No, no, M, M No la líes Que la S me la pongo Del dedo o del pie No, pero ahora que eres intelectual A lo mejor te No sé No te gusta marcar, ¿no? No, no Yo marcar Marcar un poquito Yo soy de los Intelectuales marcones Adiós Adiós a Pedro Adiós a Pedro Cuídate de suerte Que vaya bien Hasta luego Ponche, no te muevas Que vamos enseguida Venga, ahora Hasta luego El Larguero Con Manu Carreño Nos vamos ya A lo mejor del Larguero Así que Ponseti está por ahí Tomando un vasito de agua Que ya vuelve enseguida Después de la Que se ha cascado En la gráfica de Fórmula 1 Pero antes de ir con Javi Blanco Con todos Con Ponce Con Héctor González Álvaro Benito Un par de cuestiones Hola, saludos cordiales Cuando el compañero y amigo De informativos de la SER Alfonso G.A. llama Es que hay noticia Detenido el exultrasur El niño Esquín La detención de Antonio Menéndez El martes En la urbanización La finca Ha desvelado que el niño Esquín Presuntamente era el jefe De una banda de narcos Que distribuían la droga A menor escala El que fuera el hombre De los ultrasur en 2013 Con muchísima violencia Para hacerse con el control Del grupo radical Ha caído en una operación De la Guardia Civil Y de la Policía Nacional Que ha coordinado Atención la Europol Un alijo de cocaína De media tonelada Le señala Y le ha llevado ya Al calabozo Mañana jueves O el viernes Pasará a disposición judicial El niño Esquín Tenía por lo que parece Capital suficiente Para vivir en esa urbanización De lujo madrileña Que le garantizaba Pasar desapercibido En un entorno De seguridad privada Que le esleva también De las miradas indiscretas Benéndez Tiene en su ficha Policía de atención Treinta detenciones Tres de ellas Por intento de homicidio Neonazi Militante Sus tatuajes Le delatan Volver a prisión En unas pocas horas Vaya con el niño Esquín Noticia importante Que nos avanza Alfonso Giala Se están haciendo cositas Y más que se van a hacer Dentro de poco Creo que habrá novedades Y por eso Con los amigos De la pancartita Y el muñequito Esta información De Alfonso Giala Queríamos poner en primera plana En esta última media hora Del ardiero Bueno y ha sido el día Después del fallecimiento Del exfutbolista Pelayo Novo Solo tenía 32 años Ayer habríamos De hecho con esa crónica De Cali González Desde Oviedo Día muy triste Para el fútbol español Ha tomado la palabra El director de relaciones institucionales Del Real Oviedo César Martín Una persona De un corazón Muy muy grande Y bueno Una persona siempre Muy alegre Y muy generoso Y la verdad que Bueno Un momento complicado Y bueno Deseamos que Su familia Les queremos enviar La mayor de las De las fuerzas Y bueno Que hoy Todos los amigos Y gente que le quiere Estamos aquí Para recordarlo Y para Y para honrar su memoria Se guardó Me dice Cali González Un minuto de silencio Banderas a mediaste En el requesón Y una comitiva de Oviedo Se desplazó al tanatorio Para dar el pésame Mañana por la tarde Es el funeral 1 y 6 Empieza el fresh Venga vamos Vámonos Vamos al fresh 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 Estará Ponseti Todavía no Yo me pregunto Si hoy va a cobrar el doble Porque claro Una intervención de Ponseti Está muy cotizada En el larguero Ponseti Hombre Hoy debería cobrar el doble No El triple Porque llevo Me he levantado A las 7 de la mañana En San Sebastián A las 9 Estaba en Bilbao He hecho 17 entrevistas Más programas de radio Y luego De nuevo con mi coche He llegado a Madrid Y desde ¿A qué hora has llegado? Hace un rato He llegado a las 8 de la tarde A Madrid Luego Afortunadamente Me han perdonado Carrusel Pero vosotros No me perdonáis nada Y aquí estamos Y es la 1 de la mañana Y ahora irás al faro O sea que hoy la ser conmigo La explotación y la esclavitud Ha vuelto Quería amar a Torres Que empezaras el faro con ella Sí, pues dile que fijo Vamos Que lo voy a empezar Porque estoy con vosotros O sea Que no dure nadie Que voy a empezar el faro O sea Antonio Ponseti Que está para entrar a vivir Y de hecho Tiene tantos emplazamientos en casa Que ahora tiene un emplazamiento diferente Al que tuvo por ejemplo Hace apenas un instante En esa conversación Siempre deliciosa Con Pedro Martínez De la Rosa De la Rosa Ponseti Oye, 17 entrevistas ¿Has hecho hoy? 17 En todas citarías Que trabajas en la cadena SER Claro O tú vas por libre Cuando no estás aquí en la SER No, no, no Nada que ver con la cadena SER He estado en todas las emisoras De Euskadi Afortunadamente me quieren Y me cuidan un montón ¿Y el siguiente viaje? Va como escritor No, no, total Claro ¿Cuál está yendo mejor? ¿Cuál está yendo mejor? ¿La caja o las 100 yardas? Los dos están yendo De manera espectacular Sabéis que La caja azul Arrancó su camino A finales de octubre Y noviembre Y está volando Afortunadamente muy bien El lunes Estamos en Vigo Con la gente del Faro de Vigo Damos una conferencia Y una charla El lunes Y el martes Estamos de vuelta a Madrid Y luego vamos Se nos ha ido de las manos Se nos ha ido Sí Se me ha ido un poco Se nos ha ido ¿Para cuándo la gira internacional? ¿Para cuándo la gira internacional? Ya tenemos la de España Para Miami seguro que va O a Colombia Que llegaste ayer la última vez En Colombia fui número uno Probablemente empezaremos O estaremos Por Colombia pronto Por Latinoamérica Estoy aquí moviendo un poco la cámara Se puede ver en el Twitter y YouTube Como mueve la cámara aquí Parece como si hubiera un traveling Un avión Voy ahí Voy moviendo Y tal Pero no sé Porque esta cámara hace lo que le da la gana Este vídeo hace lo que le da la gana Queda muy bien Queda muy bien Me tiene harto ya Me tiene harto Voy a tirar el ordenador por la ventana Vale Pero cuando acabe Espera que acabemos Ya la tira Espera un poquitín Y nada Y ahí estamos Pero muy bien Y pensad que 100 historias 100 yardas Ya va por tercera edición En 15 días Cuando digamos En el futuro No tan lejano José Antonio Ponsetti Trabajamos con él Hasta que de repente Pues se hizo una casa de oro Yo lo voy a poner A partir de mañana Si me das televisor En mi estado de Whatsapp Lo voy a poner Yo fui amigo de Ponsetti Bueno Tampoco porque la gente Va a empezar a escribir Y pensándose que es palmado Tú también Pero sacaremos otro libro Haremos otro libro recordando Hay noticias frescas de Estados Unidos Además Héctor González Me decía algo que seguramente Ponsetti Con lo que conoce Los Pirineos Pueda dar una opinión Sobre ello Pero Javi Blanco Noticia importante Y no es coña Que tiene que ver con la NBA ¿Qué dices? Sí Y con Jamoran Que a lo mejor Los menos familiarizados Con la NBA No le conocen Pero es una auténtica Mega estrella Jugador de Memphis Grizzlies Fue titular en el All Star Aunque es verdad Que en la primera votación No había salido All Star Pero luego Fue sustituyendo La lesión creo De Kevin Durant En la repesca No me acuerdo Si fue por Kevin Durant No me acuerdo Igual por Curry Igual por Curry No porque estaba todavía Igual por Curry Bueno no pero son amigos de ella Amigos de ella Ya no es este El caso es que Bueno venga El caso lo que vamos Es que ha sacado Ponse una revista Una web TMZ ¿Qué es exactamente? Bueno se se enteran de todo TMZ es web Es una web ¿no? Es la web Lo que pasa que también es magazine Lo consideran magazine Pero es web Es digital Es la web Es la web en la que salen Todas las noticias Que tienen que ver con famosos Sobre todo las que son Las morculentas Es cabrosas Porque si hasta yo lo sé Bueno estos tíos Estos tíos fueron los que avanzaron En su momento Que había muerto Michael Jackson Y el accidente de Kobe El accidente de Kobe Bryant El accidente de Tiger Bull Mejor que no digan tu nombre ¿no? Sí, sí Mejor que no digan tu nombre Claro, mejor que no pongan Que era a mi amigo El que era mi amigo Ponseti Exacto Pues la historia es de flipar Ha desvelado TMZ Que en el verano pasado En un partillo De baloncesto callejero Jamoran Jugando contra un Chaval de 17 años Jamoran tiene 23 No es que sea mucho más mayor Pero bueno Contra un chaval de 17 años El chaval le dio Un pelotazo en la cara Jamoran se fue a por él Le propinó un puñetazo En la cara Y luego le golpeó Entre 12 o 13 veces Según la investigación Pero bueno No solo quedó ahí No solo quedó ahí Sino que el chico De 17 años Se fue a su casa Y al rato apareció En su domicilio Jamoran Con un arma en la cintura Con la mano Sobre el arma Y amenazándole No puede ser Bueno, sí, sí Esto está Bajo investigación Jamoran Bueno, sus abogados Han confirmado Que hubo una pelea Eso lo han confirmado Lo del arma Todavía está En investigación Pero bastante serio Ya sabemos que además En Estados Unidos Aparte de la investigación Que se hace de manera judicial También hay una investigación Siempre paralela Por medio de la liga De la NBA De la NFL Si es de fútbol americano Vamos a ver Porque esto va a acabar Una sanción seguro deportiva Y vamos a ver En qué acaba Lo juicio por lo penal Juega las dos Memphis Contra Houston Y va a jugar Sí, sí, supongo que va a jugar La NBA no ha dicho nada Hombre, esto lleva desde verano Esto lleva desde verano, Manu Estoy subido en verano Entonces hasta Lo ha desvelado la TMZ Pero Sí, porque la NBA no ha dicho nada No ha dicho nada del comisionado Hasta el momento De momento no Pero vamos a ver Qué pasa en las próximas horas Y también decir Un apuntito ya en un segundo Sí, sí, un segundo Que a la una tiene que haber empezado Llego, está a punto de empezar El Phoenix Charlotte Que se lo va a poner El Phoenix Charlotte Que va a pasar de nosotros Hasta la una y media Porque va a debutar Kevin Durant Con Phoenix Sands Que fue el gran mega ficha Pues venga, podéis seguir Ah, bueno, por cierto Perdón, un inciso más Otra historia De Yamoran De Yamoran Esta temporada Tras un partido Contra Indiana Pacers Sí Parte del staff De Indiana Pacers Denunció al entorno de Yamoran Porque dijeron Que les habían apuntado Con un láser rojo Que al parecer Podía ser de un arma de fuego O sea, es decir Que ya tiene unos antecedentes Bastante importantes Ya Morán Es una mega estrella Pero no muy centrada No puede ser Y luego tiene otra denuncia De un agente de seguridad De un centro comercial No, no, se le acumulan Sí, sí, se le están acumulando Bueno, pues sí Yo hasta aquí, ¿no? Ya viene el faro, ¿no? Sí, yo creo que Mara, ven ya, ven ya, ven ya No tenemos nada más que contar Yo creo que sí Ahora sí Ahora sí Suena de nuevo esto Porque la semana pasada No tuvimos a Ponseti Y la anterior estaba por ahí No, pasa, pasa olímpicamente A ver, ¿va a comprar Jeff Bezos Una franquicia de la NFL? Cuéntanos la verdad, Ponset Probablemente sí Pero no la que pensáis Se especuló hace 48 horas Que iba a comprar los Commanders El equipo de Washington Ante Redskins Que es el equipo En donde ya los propietarios Le han dicho al actual propietario Que sabéis que está cargado de escándalos Que es Daniel Snyder Que se fuera Que dejara la franquicia Y que la vendiera Pero hay un problema Jeff Bezos Es propietario Del Washington Post Que a su vez Es el periódico Que sacó Toda la porquería Que había en esa franquicia Y todo el lío Entonces Snyder Ha dicho Que por encima de su cadáver Se lo vende a Jeff Bezos Que ni de coña Que se lo venderá a otro Quizás Siempre y cuando La liga firme un papel Bueno, a estas horas se puede decir Porque ya estamos Sí, yo creo que lo único Catorce lo podemos decir Que no les puedan joder Directamente dijo Que los propietarios Firmaron un papel Que no le podían joder a él Ni a su familia La vida Habrá quien piense Ponset en una conspiración Jeff Bezos Acionista de Washington Post Saca la noticia De todos los escándalos De esta franquicia Para ahora comprar esta franquicia Algún mal pensado puede haber No te creas Porque Bezos Y que no se preocupe Ninguno de nuestros oyentes Esté tranquilo Bezos que es un tío Que va justo de pasta Muy justo Ha dicho que no hay problema Que está mirando A ver si se compra El equipo de Seattle O compra la liga directamente No, no Sí, no le No se despeina Vale El que compre ahora Probablemente Comprará en torno A los 5.000 millones El último equipo Que se ha vendido Ha sido de Denver Broncos Y estaba en 4.000 y pico millones Pues probablemente Esta vez estará en 5.000 O sea que tranquilidad Vale Nos quedamos tranquilos Sí, que los chavales estos Que juegan ahí Que llevan siempre Dinerito fresco Y hacen pim pam Y se compran en el equipo Por ir hilando Con la siguiente noticia ¿Quién puede tener más pasta? Jeff Bezos Jeff Bezos o Tom Brady ¿Quién? ¿Quién tiene más pasta? Jeff Bezos No, entiendo Mucho más que Tom Brady Mucho más La tercera fortuna En el planeta No, no, no Esa es fácil Benito Te voy a poner un ejemplo fácil ¿Quién tiene más pasta? ¿Tú o yo? Pero no, no Es que no es una pregunta No, no, no No es una pregunta Es una afirmación O sea que Jeff Bezos Podría comprar A Tom Brady incluido Sí, sí, sí Lo que pasa Directamente a él O sea, compra a Tom Brady ¿Y también sus monólogos? Tom Brady está lo suyo ¿Y también sus monólogos? No, eso no Está por ver Si ahora se hace monologuista El cachondo este Vaya hombre Jubiladete ya Porque ya sabéis Que está pendiente De entrar en televisión Pero este año No, aparentemente No lo va a hacer Que van a hacer 300 millones Los que le iban a pagar Si no recuerdo mal Bueno, pues Tom Brady Le da ahora por monólogos O sea que Joder ¿Y qué tal es? ¿Ha habido alguna Algún feeling? ¿Alguna repercusión De sus monólogos? ¿Llega al nivel de Leo Harley? Yo no tengo referencia Yo no sé si Javi Tiene alguna O tal Yo no tengo ninguna O es mejor ni oírlo directamente La verdad es que no He preferido ni mirarlo Porque igual me da un patafluz Yo a este tío Que le tengo en los altares ¿No? Como jugador Pero ¿Qué pasa? Que no puede ser ahora Que ya se ha retirado Monologuista Lo puede ser, ¿no? Sí, sí A ver Como referencia de Tom Brady Bueno, lo que hay son Evidentemente Las millones de entrevistas Que ha concedido A lo largo de su carrera Es un tío que evidentemente Se relaciona bien con los medios Y que tiene facilidad Y don de palabra Y hace poco Hubo una película Que se estrenó en Estados Unidos Creo que fue hace como un mes Que se llama 80 for Brady Que está bastante bien Porque son como Cuatro ancianas Que quieren Que su sueño es ver Una Super Bowl con Tom Brady Y entonces él Pues aparece ahí En una parte de la película Y al parecer Tiene un papel cómico Y lo hace bien Pero creo que su entorno Le está diciendo Tom, tú dedícate A pasar la bola Bueno, ahora ya A comentarlo A pasar la bola Pasando bolas Pasando bolas Vete tocando un poco las bolas Pero no te pongas Encima en el escenario Que vas a hacer el ridículo Pero al parecer Ponce Imitaba a su compañero Rob Gronkowski Del que hemos hablado aquí Muchas veces Porque era como su compañero Más clásico En Los Patriots Y luego también En la primera temporada Que estuvo en Tampa Y por lo visto Limita perfectamente Y es muy gracioso Y la gente de su entorno Le hace mucha gracia Como lo hace ¿Hace competencia A Héctor González? No sé El mejor seguro Hombre A Rob Gronkowski Has estado en un tris De limitar a alguien Entre otros personajes Héctor Te lo voy a poner Muy fácil ¿Quién crees Que tiene más pasta? ¿Tú o Tom Brady? Tom Brady De largo diría Por lo juro Eres tremendamente Más gracioso Que esto Seguro que sí Qué barbaridad Gracias a Dios Y la última Antes de que Héctor Cuente lo de los Pirineos Aaron Rodgers Es otro de los grandes Cuartes de la NFL Y no se sabe Si se va a retirar O va a seguir jugando ¿Cómo ha hecho Para tomar la decisión? Ponce Yo creo que va a seguir jugando Probablemente no va a seguir En Green Bay Acordaros que este año Ha sido un año Bastante flojo El año pasado también Pero que venía a ser MVP de la liga Yo creo que Green Bay Lo va a soltar Hay muchas dudas Hay quien dice Que se quedaría En su mismo equipo Pero el tío lo que ha hecho Que este es muy gurú Y le da mucho por la ayahuasca Y por flipárselo Se ha metido ahí En una especie de cueva Y ha dejado el teléfono Fuera y todo Y ha querido escucharse a sí mismo A sí mismo Encerrado en una habitación oscura Te puede petar la cabeza Si haces eso Lo que viene siendo El cuarto oscuro Al parecer Cuidado con el cuarto oscuro Que empiezas por ahí Ponce y acabamos Me lo mandó Hector hace unos días Lo he estado mirando Es como una especie de hotel Pero que son como Cuevas subterráneas Ah muy bien Y donde tienes ahí Un plano al entrar Es una habitación grande Tienes un baño Tienes una alfombra Para meditar Y si quieres Tienes un interruptor Para encender la luz Si quieres Pero en principio La idea es Que estés a oscura Pero comerás algo tío O no Y cobran En ese hotel cobran O pagas tú Será más caro Que un hotel normal O te pagan a ti Por ir a yo Pero escúchame ¿Haces ayuno O comes O cómo hacen eso? Viendo un propio Te traen una bandeja Como en la cárcel Con pollo Con patatas E intuyes el plato Claro Intuyes el plato A ver que hay aquí Que hay Comes con la mano Y ya está Bueno hay que decir A mí Aaron Rodgers Es un personaje Como decía Ponce Muy especial Y hace poco Tras un partido de NFL Le preguntaban ¿Ya estáis pensando En los play-offs En el partido de mañana Y dice no Yo estoy muy cansado Ahora mismo solo quiero Llegar a mi casa Y beberme una botella De whisky Ese St. Rogers Gloc, gloc, gloc Entera Hasta el final Lingotazo El whisky también Le debes servir A este colega Una y veinte A ver Héctor González Cambiamos por completo De tema ¿Qué pasa con los Pirineos Y las pistas de esquí? Bueno este domingo Aparecía en el diario El País Un informe elaborado Por tres compañeros Miguel Ángel Medina Yolanda Clemente Y Jorge Marzo Cuyo titular era En 30 años La mitad de nieve Y más calor Así afectará el cambio Climático Al esquí en los Pirineos Hablan de que Mientras las estaciones deportivas Se siguen ampliando Bueno pues las proyecciones De los científicos Predicen Para 2050 Que hasta un 50% De descenso En el espesor de la nieve En los Pirineos Todo en un supuesto De reducciones de CO2 Si no se producen Estas reducciones Sería de un 70% En el espesor Los Pirineos Que cuentan Ahora mismo Con hasta 50 estaciones de esquí Y muchas Han ampliado Las últimas fechas Remontes y kilómetros De pistas Cerler Astún Formigal Vaqueira Boita Uy Ante este tipo De previsiones climáticas Este informe Que elaboraba el diario El País Que aparecía en la edición De este domingo Es un informe negativo Ponseti Pero claro ¿Cómo es posible Que tengan intención De abrir más pistas En los Pirineos Con estas previsiones Que es un Héctor 50% de descenso Eso es A menos Menos nieve Más pistas Claro Entre un 50 y un 70% Entre un 50 y un 70% Dependiendo de las reducciones De CO2 Que haya desde ahora Hasta el 2050 ¿Cómo se explica? Ponseti Tú que también controlas El Pirineo Es la magia Yo he tenido charlas De estas ya En Pirineo Sabéis que Al estar mi cuartel general De vez en cuando Porque ahora me tenéis loco Como una peonza Al estar mi cuartel general En Benasque Cerler Ser por ejemplo Mi estación de referencia Es cierto Que Cerler Está viendo Hacia el otro lado Hacia todo el lado De Castaneda Castaneda La historia está en Por un lado Todo el tema De nieve artificial Porque por ejemplo Ahora mismo Mira Os voy a decir Es la una y veintiún Minuto ¿Verdad? No me estoy equivocado No te equivocas Vale pues A la una y veintiuno De la madrugada En Benasque Están a ocho bajo cero Con lo cual Ocho bajo cero En mi casa No arriba en la montaña Ya O sea Hablo de pueblo de Benasque Están en ocho bajo cero Arriba deben estar Pues probablemente A once, doce o más Con lo cual Los cañones De nieve artificial Deben estar Dejando las zonas Que no te lo crees De la cantidad de nieve Que pueden hacer Aparte han descubierto Nuevos sistemas Que funcionan Con mucha menos agua Que es mucho más fácil Hacer nieve El problema El problema no es tanto Para las estaciones De esquí Que también Sino para Punto uno ¿Se podrá esquiar En el mes de diciembre? Que ya a día de hoy Es complicado Porque sabéis que La apertura oficial Siempre es En el puente De principios de diciembre Y luego navidades Y eso Bueno porque Se están dando cuenta Que la nieve Se está trasladando En el tiempo O sea Que empieza a nevar Realmente Mucho más tarde Y que hay nieve Mucho más tarde Hay nieve En abril Que antes Y que tradicionalmente Ya se cierran las estaciones Pero que antes Quizá no se aprovechaba Pero el problema De España Es que la gente En abril Mayo Cuando empieza Semana Santa Ya piensa en playa No piensa en montaña Se acabó la nieve Y se acabó la montaña Claro Entonces Eso por un lado Por otro lado El problema De los glaciares Es una realidad Tremenda Os acordáis Que yo os contaba Que este verano pasado Debido a las condiciones Del glaciar de la Neto Por primera vez La propia Guardia Civil Puso gente controlando A gente del Green Controlando en ese punto Del glaciar Para que quien no fuera Bien equipado No cruzara Porque el hielo Que sale ahora El hielo que hay ahora Es como una piedra De duro Y está pulido Es tremendamente peligroso Resbala mucho Y eso es porque El cambio climático Se está cargando Todos esos Si está pulido por ahí No me extraña Que haya líos Claro Pero la gran pregunta es Si esto del cambio climático No somos capaces De cambiarlo Nuestro menor problema Será Si hay o no hay Nieve en las estaciones Porque os recuerdo Que con el frío Que está haciendo Con la que está cayendo En la mitad de España En Cataluña Están con restricciones de agua Ahora A día de hoy Entonces Cuando lleguemos A la situación De ver Qué pasa con las estaciones De aquí Igual es que nos hemos muerto Todos de sed Pero bueno Es todo un análisis Lo que nos queda A partir de ahora Y da para que Si te parece Lo hablemos otro día Más tranquilamente Pero es Si te parece Si te parece Si no seguimos No, no, no Si te parece Pero me lo estás diciendo A mí Benito Por favor Yo Escucha Si te parece Lo hablamos otro día Si te parece A la 1 y 20 Podemos ahorita convocar Ponseti Me parece muy interesante Esto que estaba Pero escuchad Ser aventureros Y aprenderéis Que es el mejor programa De la que hayan Yo me lo pongo De hecho en directo Los domingos a la vez Prefiero eso Antes que el podcast El podcast Religiosamente todos los días Porque tendría que ser Tu biblia En directo y en podcast 1 y 25 Este es el fresh Venga Acabamos con Los tres mejores audios O los tres mejores momentos Del larguero A ver si estáis de acuerdo Conmigo No Esto ha tenido lugar Bueno Han entrado tres futbolistas De Club Atlético Osasuna En los primeros 15 minutos Parecía que estamos En el larguero del año Dos Escucha Y así aprendes Y escuchas Yo no sé si has escuchado La primera hora del programa No, aprendes tú Y ser aventurero Está preparando lo de la Fórmula 1 Sí, mi Ávila En el larguero Venga Vamos Oye Dentro de poco Hay lista de convocados De Luis de la Fuente Nuevo seleccionador ¿Cómo lo ves? Tú siempre has estado ahí Preparado para lo que pase ¿No? Para lo que pueda pasar Bueno Soy una persona que Como te digo Soy paciente Trabajo Para Para lo que me toque Y bueno Bienvenido sea Tanto de una selección O de otra Entonces Yo estoy tranquilo En ese momento ¿Pero cuál prefieres que te llame? Cualquiera de las dos Pero que sea rápido Si no El corazón se me revienta Cualquiera de las dos Pero que sea rápido No le cierra A las puertas Ni muchísimo menos A la selección española Es que ya se lo dijo A Yogo de Vega En agosto del año pasado Tú solo has vuelto a preguntar Y no No lo cierra Bueno Que el Cádiz Quiere que se pare la liga Esto es verdad No es de broma Este es el titular De Manolo Vizcaíno Presidente del Cádiz Hace una horita y media Pues nosotros Si no nos dieran la razón Que aunque Tú creas que no nos van a dar Y yo te lo respeto Yo creo que si nos la van a dar Pues iríamos A la justicia ordinaria Iríamos a la justicia ordinaria Y pediríamos Pues la cautela De la justicia ordinaria Iríamos hasta el final Es que tenemos que hacerlo Que nosotros El Cádiz Nos jugamos muchísimo Y dos puntos para el Cádiz En la vida Pues sí Pues sí O sea Esto es altaz Pide hasta que se Y si no A la justicia ordinaria Tal y como hizo el Barcelona Por ejemplo Con lo de Levan Dos Que con lo cual Cada vez más cosas Se judicializan Tenías que sacar al Barcelona Precisamente Con lo de la justicia ordinaria Es que tiene manía Pasa como a Tebas Que tiene manía Qué barbaridad Y para acabar Algo más de Ramos La gente quiere consumir Cosas relacionadas con Sergio Ramos A ver qué dice Venga va Vamos Luis de la Fuente Llamó a varios jugadores Como ya contó Anton Meana La semana pasada Al único Al único Al que llamó para decirle Que no van a contar con él A partir de ahora Es o fue A Sergio Ramos Solo a él Y en ningún momento Le dijo Hagas lo que hagas No vas a venir Luego Ramos Pudo hacer la interpretación Que quisiera hacer Y puso en el comunicado Lo que quisiera poner Luis de la Fuente Jamás le dijo Hagas lo que hagas No vas a venir A la selección española De fútbol Repito Al único Al que llamó Para contarle eso Hablado con otros Pero solo a uno Le dijo Oye mira Empezamos una nueva etapa Un nuevo ciclo Y seguramente Voy a contar con otros jugadores Antes que contigo Solo A Sergio Ramos Ay Han pedido la palabra Romero y Pulido Para mañana Hombre ¿En serio? Madre mía De manera urgente Que el larguero empiece antes Pero es que Carrusel Mañana va hasta las once y media Y después Se lanzamos con el larguero Gracias a Dios Portada del prestigioso Diario Es que hay blanco Por supuesto Del clásico Titula Recopa Fotografía para Vinicius Courtois Benzema Gabi Ferran Y Ter Stegen Bueno Fotografía Es una infografía Colás Montaje Una cosa muy bonita Que ha hecho aquí el diario De la portada Has dicho Recopa o reclopa O re qué Recopa Recopla Como la extinta competición europea Que ganó el Zaragoza En su momento Yo tenía un amigo Que tenía un tatuaje De Recopa ¿Sí? Adelante ¿Cómo se llamaba? Le mandamos un saludo Un dato más Igual mejor no Vale No Seguro Madrid y Barça ¿Dónde tenía el tatuaje De la Recopa? Ponseti Madre mía Esto sí que Vale, vale Espera Ponseti Primer plano de Ponseti Estaba pensando el nombre Estaba pensando el nombre Sí que me sorprende Ponseti así Va a ser recop No Recop No Sí Espera El siguiente Además Madrid y Barça buscan rearmarse En una competición convertida En prioritaria Camavinga y Modric En el eje blanco Ferran titular En los azulgranas Lleva para tu información Javi Cinco puntos Kevin Durán Ganando 17 Sí lo he visto Lo he visto Ahí vamos Ahí vamos Pues nada Venga vámonos Que está por ahí Amara Torres Para hablar hoy de Vela ¿De? Vela ¿Cómo Vela? Es un faro Que va a Vela hoy Podía ir a motor Podía ir por energía solar Por ejemplo A Vela ¿Qué haces el día de tu cumpleaños? Soplas velas Exacto Sujeta velas Yo también Sopla velas Creo que es el momento Creo que es el momento de irse Adiós Hasta mañana Novelas Novelas de Ponsetti Suscríbete a El Larguero Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las once y media de la noche Cadena SER La radio Novelas de Ponsetti Novelas de Ponsetti Novelas de Ponsetti